La cultura y las artes de Nuevo Llón La cultura y las artes de Nuevo Llón La cultura y las artes de Nuevo Llón Fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía de 2002 a 2006 Es también autor de Ciencia Ficción Mexicana siglo XIX Visiones Periféricas, Antología de la Ciencia Ficción Mexicana Lumen 2001 Y Tecnología y Ciencia Ficción, engranajes ficticios para máquinas irreales, aunque no imposibles De la Editorial Académica Española, Saarbrücken, Alemania 2012 Desde 2008 es curador de la Colección Especial de Ciencia Ficción en Español de la Biblioteca de la Universidad del Sur de Florida De la cual, además, es investigador asociado Demos una cordial bienvenida a Miguel Ángel Fernández de Guadalupe Muchas gracias Gracias a las autoridades de esta Casa de la Cultura A Fernando Galavis por su invitación A todos ustedes por estar aquí presentes Y pues es realmente muy halagador Le decía yo a Fernando que desde el 2006 No tenía el gusto de estar por aquí en Monterrey Y regresar ya sabiendo que Todo lo que ha hecho Fernando Todo lo que se ha publicado Todos los autores que viven aquí Mis amigos Luis García Jorge Chipulio, que me dicen que ya no vive aquí Jorge Chipulio, Fernando Ávila también Que pues cuando nosotros comenzamos Cuando nosotros empezábamos a hacer los primeros intentos Por escribir, por darnos a conocer, por investigar Pues realmente no había nada Y siempre nos veían con escepticismo Pero ahora me da mucho gusto Y es precisamente con eso que vamos a partir en esta conferencia Cómo en apenas unas cuantas décadas El panorama ha cambiado radicalmente Y como hemos tenido la oportunidad De estar en contacto con escritores De otros países latinoamericanos Bueno, hispanoamericanos También de España y Portugal Y nos damos cuenta que la historia Que se repite Si ese patrón de Seremos nosotros los únicos raros Que escribimos y nos gusta la ciencia ficción Seremos los únicos con problemas Para publicar La misma historia que he escuchado Desde México hasta Argentina Incluyendo España y Portugal La misma historia Es que creen que si escribimos ciencia ficción Es porque somos gente con No sé, que somos trastornados O que nadie nos Somos desadaptados Desarregados sociales O venimos O somos gente que viene del extranjero A aquí Y trae costumbres Poráneas Y pues no Esta es una cosa que realmente Se ha divulgado mucho Y gracias Y gracias Y en gran parte A la A internet A las redes sociales Pues nos hemos logrado Poner en contacto Entonces Ya no nos sentimos tan solos No nos sentimos Una bola de Gente rara De locos Que nos interesan Estas cosas Y por eso En unas cuantas décadas El panorama Ha cambiado radicalmente Antes no había Estoy hablando de Fines de los 80 Principios de los 90 No había ni siquiera Un panorama claro Del tema Solamente De vez en cuando Se oía ahí Alguna noticia De que Ay En Argentina Hay unos escritores O publican O hay fanzines Y eran casi Casi leyitas urbanas De que Se celebró una convención En Sudamérica O en España Este Nos dieron Alguna oportunidad De publicar O así Ay Se publicó un libro Entonces Ya esto es Totalmente Diferente Y En muy poco tiempo Ha cambiado De hecho Y no solamente A nivel literatura O sea Publicaciones Sino también A nivel Investigación Del tema Por ejemplo En 1985 Un investigador Estaduridense David William Foster En un libro Se llama Alternate Voices In the Contemporary Latin American Narrative Señaló Que la ciencia ficción De los países Latinoamericanos Era una de las áreas Menos estudiadas Algo que ha cambiado En menos de 30 años Radicalmente Incluso Había obras Extranjeras Que afirmaban No nada más Referencia a México Sino todo Y no nada más A Latinoamérica Sino todos los países Subdesarrollados Decían que no podía existir Ciencia ficción En países Que eran productores Marginales De ciencia y tecnología Incluso Cuando en la rara ocasión Que alguna Antología Que pretendía dar Un panorama mundial De la ciencia ficción Como la que publicó James Gunn O la de David Hartwell Daban a entender Que la ciencia ficción De los países Latinoamericanos Era el realismo Mágico O sea Al estilo de Borges Y García Márquez Y ya párale de contar De ahí Así como dan De entender Pobrecitos No pueden hacer Otra cosa más Que acudir A su imaginación Y hacer como que Como que saben Algo de ciencia O como que le dan Un atadillo De ciencia ficción Pero realmente Es pluralismo Más Aunque bueno Bastaba con preguntarles Oye ¿Tienes que ser Productor Creador De ciencia Y de tecnología Para Para poder imaginar Cómo va a influir Esto En tu vida? Pues no No tienes que crearla Para poder Para sufrirla O sea También El simple hecho De sufrirla O ser consumidor De ciencia Y de tecnología Aunque venga de fuera Basta Para que tengas Tú la capacidad Y la Y que tu imaginación Se dispare Nada más con eso De ver cómo Llega la tecnología A las computadoras Todo de otro país Y cambian Tu vida Tu mundo En el caso particular De la ciencia ficción Mexicana Aquí es un caso Rarísimo Así de De amnesia O de De olvido Así Voluntario O algo así Porque en mil Es muy curioso Se publicó En 1973 Y en la universidad De Toronto Una tesis doctoral Que se llamaba En inglés Fantasía Y imaginación En la narrativa Mexicana Por un tal Ross Larson Un canadiense En el 73 En el 77 Se publicó Como libro En la universidad De Arizona Y a pesar De que se publicó Y su capítulo Cuarto Estaba dedicado Exclusivamente A la ciencia ficción Mexicana Nada más A la mexicana Hubo autores Que siguieron Negando En la década De los 80 Y hasta ya Bien entrada La de los 90 Que existiera La ciencia ficción Mexicana Con todo Y que la tesis doctoral De Ross Larson Hablaba de Amado Nervo Del doctor Atle De Carlos Fuentes De Juan José Arreola De Julio Torri De cantidad De autores Que aunque no Eran considerados O no habían empezado O no publicaban Exclusivamente Ciencia ficción Sino que eran Escritores Que publicaban De todo O más bien Novela realista O literatura realista Se empeñaban En decir Que no existía Que no La ciencia ficción No existe Y en el caso Más trágico O sea Aquí vean Así Algo así Como Lo que hacía Santana Lo que hizo Santana Con el país Una tesis de licenciatura Pues mejor no digo El nombre De la autora De 1993 Que se publicó En la Universidad Autónoma Del Estado de México Que se llama Los temas De la ciencia ficción En Trafalgar De Angélica Gorodicher De esta autora Famosa autora argentina En su introducción Decía Bueno Hay una tesis doctoral De un tal Ross Larson Sobre Que le dedica un capítulo A la ciencia ficción mexicana Y menciona autores muy famosos Como estos que les he mencionado Nervo Atle Etc Pero como realmente Yo no creo Casi casi dice así Como yo no creo que sea muy buena Mejor estudio La ciencia ficción De Angélica Gorodicher Porque esa sí La verdad Esa sí vale la pena Y gracias a este libro Que cayó en mis manos Por casualidad Me enteré Que existía La tesis de Ross Larson Entonces Moviendo ahí Mis contactos Conseguí la tesis Y bueno Oh sorpresa Toda esta ciencia ficción Se ha escrito Desde el siglo XVIII Finales del siglo XVIII En México Y nosotros Ni cuenta Y todavía a finales De la década del 90 Les decía Había una persona Que daba un taller De cuento De ciencia ficción Ahí en la Universidad Del Claustro de Sor Juana En el DF Tampoco voy a decir el nombre Si es el pecado Y no el pecador Que decía No la ciencia ficción Solamente Desde luego Su curso Era de pura ciencia ficción Estadounidense Y algo de inglesa Y algo de francesa Pero la mexicana Para él no existía Y cuando Tomó el curso Con él La esposa De un autor De Gerardo Porcayo Y cuando volvió A decir No la ciencia ficción Mexicana no existe Y dijo Oye pues como no Yo estoy casado Con un escritor De ciencia ficción Mexicana Que incluso Ha ganado premios Nacionales E internacionales No es que es tan mala Que es como si no existiera Entonces Bueno Yo no sé Si había un afán De plano Así Nosotros Así como el fútbol O algo así Nosotros Tenemos presencia Pero no la hacemos O algo así No Entonces Es muy curioso Como Llegamos a darnos Cuenta De que existía Una gran No tradición En el sentido De que De que Los autores Se hayan conocido O hayan publicado Juntos Hasta los años Sesenta Pero si Muchos autores Mexicanos Que publicaron Ciencia ficción Y muy importantes Y no solamente Y no solamente Porque hayan publicado Como nervo O famoso Poeta No Sino porque También la obra Que escribieron En ciencia ficción Es muy valiosa Y antes de Dar este panorama Hispanoamericano No voy a hablar Mucho de la ciencia ficción Mexicana Porque De por sí El tema Es muy amplio Solamente Algunas relaciones Que ha habido Entre contactos Entre autores De México Y Estados Unidos Pero quiero comenzar Con un panorama Muy rápido Histórico Porque también Muchas veces Se olvida Las raíces Tan antiguas Que tiene Incluso más Antiguas Que en el mundo Anglosajón En muchos casos Por ejemplo Este texto Que ven aquí Pero no es el original Lo saqué de un libro Donde se reproduce El texto original Es una real cédula De 1778 En donde El rey de español Todo hacía En plena época Colonial A finales de la época Colonial Que No sé si se alcanza a ver Pero bueno Se los leo Está Avisando El rey Español Que Ha pasado O sea Enteró Que pasó A las indias Como se llamaba Hasta las indias occidentales Un libro Que se llama El año 2440 Una obra De protociencia ficción Que en ese entonces No se sabía Quien la había escrito Se publicó anónima En su primera edición Pero es de un francés Se llamaba Luis Sebastián No es una gran obra Así de ciencia ficción La verdad es una obra Muy aburrida Pero lo curioso Es lo que dice La cédula Que no quería Que pasara este libro Porque decía Que hay que recordar Que bueno Los reyes españoles En la época A pesar de que eran Ya De la época De las luces No querían Que estas ideas Sobre todo Las que desencadenaron La revolución francesa Llegaran Ni a la península ibérica Ni mucho menos acá Entonces Entonces como este libro Trata sobre una persona Que se duerme Se queda dormida En el año 1770 Y se despierta En el año 2440 Así como Ripan Winkle Cuando ya se hicieron realidad Todo lo que está Planteando Todo lo que plantearon Los filósofos De la revolución Perdón De ilustrados Que se harían O empezarían a hacerse realidad Con la revolución francesa Así de Gobiernos democráticos Republicanos Adiós a los reyes Hay que votar Para que nos gobierne El más capaz Y no cualquier idiota Que llegue A heredar el trono Todo esto decía Que era Este libro No podía pasar Porque estaba hablando Precisamente de eso El autor No le importaba mucho La tecnología Nada más hablaba De que se hicieran realidad Las ideas políticas De los filósofos ilustrados Él no llega a imaginarse nada Pues sí se imagina Incluso un monumento A un esclavo Que dice Este fue el primer esclavo Él se inventa El nombre de un esclavo Que se reveló El primero que se reveló Contra la opresión Y por eso Le hicieron un monumento Un esclavo haitiano Si mal no recuerdo Pero el caso es que La corona española Tenía mucho miedo De que llegaran estos libros Con estas ideas Incluso hay una real cédula Este libro también Llegó a México No se sabe quién lo tuvo Pero sí están En el Archivo General De la Nación Las reales cédulas Que dicen Que esta obra Era considerada La obra más impía Que jamás se había escrito No por hablar de sexo Ni negar a la existencia De Dios Ni nada Sino por el simple hecho De negar El derecho divino De los reyes Entonces Desde 1778 El año 2440 Y desde esta época Ya había miedo Sobre Lo que la ciencia ficción Nace Nos hace pensar Sobre alternativas sociales O alternativas A la realidad Entonces Esto era muy Temible Para Desde esa época Bueno Esta es La portada Bueno La primera página Que no tiene portada Del primer cuento Mexicano De ciencia ficción De fray Manuel Antonio De Rivas Las cicillas Y cuadraturas lunares Que ahí Es Dentro de Los tomos Estaba dentro De un tomo De la inquisición Es un cuadernillo Así Un poco más grande Que esto Que está cosido Dentro de Los tomos De la inquisición Son como De este tamaño Y entonces Es un cuadernillo Que está cosido Dentro de De uno de esos tomos Porque era la prueba De lo que Por la cual Acusaron A fray Manuel Antonio De Rivas De ser también Creyente En estas ideas De la ilustración Porque él menciona Newton Menciona Descartes Menciona Gobiernos En donde ya no Ya no hay reyes Y no hay Gobernadores Votados Y electos Y bueno Alguien Es más venía En el avión Ahora leyendo Una tesis Que me pasó De una persona Que vive aquí Espero que esté presente Donde dice Que este cuento Se escribió En 1773 Y no es cierto Ahí lo puede ver Abajo Lástima que no tenga Apuntador Pero en la parte Ya ven que hace Como un triángulo Hasta abajo Dice 1775 Este error Se ha repetido Ahí desde Mucho tiempo Atrás Pero es 1775 La portada Es un cuento De un viaje a la luna Que escribió Un fraile En Mérida Yucatán Donde Un El protagonista Es un francés Que se llama Onésimo Dutalón Que leyendo A Newton Y a Descartes Logró construir Un carro O bajel volador Como él le llama Una nave espacial Con la cual Llega a la luna Y se encuentra A los helenitas O lo se llama Antítonas E intercambia información Con ellos Y todo Lo hablaban Por su gran Conocimiento científico Lo sorprendente Es que Le dicen Ya habíamos recibido Sus cartas Desde antes Ahora Nos da mucho gusto Recibirlo en persona Entonces como llegaban Las cartas Si nunca había Llegado nadie A la luna Pero bueno Son detallitos Este es La portada Del segundo Cuento Mexicano En ciencia ficción Que se publicó En el diario De México En 1810 En dos partes El 9 Y el 29 De febrero Esta es la primera parte La segunda Creo que se presentó El 29 de febrero De 1810 Es anónimo Hasta abajo Si ustedes Alcanzan a leer Dice Bueno Este diario Lo publicaban Era El editor Era Jacobo De Villaurrutia Que era un criollo Nacido en Dominicano Que había venido A vivir A la Nueva España Y a pesar de que Era criollo Lo habían admitido Había logrado Por sus propios méritos Entrar a la audiencia De México Que era un bastión De los españoles Pero él había Logrado entrar Y después Contrató Como coeditor A Carlos María De Bustamante Por el estilo Del cuento En la parte baja Empieza diciendo Bueno Dice primero Cuento Si se llama nada Es cuento Señor diarista O sea Es como que Le está contando A alguien En un diálogo Le va a contar un cuento Y al final En la parte En el último párrafo Empieza Los moradores Del globo de Júpiter Gente muy resuelta Y atrevida Tuvieron valor Para viajar Por los aires Y llegaron al globo De la luna De donde sacaron Inmensa cantidad De plata Etcétera Lo que está haciendo Este cuento Es otra Es una sátira social Que está reflejando La situación Política De las potencias En ese momento En 1810 En Europa Sobre todo Sobre todo En relación Al nuevo continente Porque está hablando De los habitantes De Júpiter Los de Saturno Y los planetas mayores Están en pleito Porque uno de ellos Logró llegar Hasta el globo Hasta la luna A extraer A extraer mucha plata Que desde luego Se está refiriendo La luna Y la plata Es la extracción De las riquezas Del nuevo mundo Entonces está Haciendo una sátira De lo que está Ocurriendo En ese momento Esa realidad política Que iba a desencadenar La independencia Cuando Napoleón Invade La península ibérica Y se queda El trono vacío Español Y desde esta época Este cuento Se descubrió Hace relativamente Poco No lo descubrí yo Bueno El anterior El de Rivas Este lo descubrió Pablo González Casanova En el 58 Este lo descubrí En los años En el 85 Algo así Lo publicaron En la gaceta En una gaceta De Limba Este es otro De los primeros Es el tercero Se llama México En el año 1970 Escrito en 1844 Por un tal Solamente firmaron Con el pseudónimo De Fósforos Creo yo Que es una persona Que se llamaba Sebastián Camacho Zulueta Porque en la misma Revista Este bueno El cuento habla Sobre Se imagina Cómo va a ser México En el año 1970 Y se lo imagina Desde la perspectiva De alguien De mediados Del siglo XIX Como un país Donde el principal Transporte Es el globo aerostático Y el principal Medio de comunicación Son los daguerrotipos móviles Como anuncios panorámicos Pero móviles Entonces como en el mismo En la misma revista Que bueno Revista era una cosa De 500 páginas Que no salían cada mes No salían cada año O cada seis meses En la misma revista Esta persona Sebastián Camacho Zulueta Publicó Dos artículos Sobre Uno sobre Globos aerostáticos Y otro sobre Daguerrotipos Entonces yo Por eso deduzco Que la misma persona Proyectó Así como lo hacen Los escritores Estos conocimientos Hacia futuro Y escribió Se imaginó Este cuento De cómo iba a ser Se imagina Que México Ya iba a estar libre De corrupción Ya Completamente Una potencia México Todo ideal De contaminación Nada de políticos Corruptos Nada de eso Este es otro Que Un cuento De 1949 Que debo A una amiga Rachel Heywood Ferreira Que se publicó En Mérida Lo que está haciendo El autor Es proyectar Así como En el año 2440 Se imagina Las noticias Él lo escribe En 1840 Se llama Lo escribe Un tal Jerónimo Del Castillo Lenar Se imagina Las noticias De un siglo Después Aunque dice ahí Gacetín De Mérida Capital del Bajo Yucatán Enero 30 De 1949 Lo escribe Exactamente Un siglo Antes Y también Se imagina Un mundo Poblado Por globos Aerostáticos Por eso Empieza El globo Nacional Iturbide Que descendió Hace pocos instantes En esta capital Procedente De New London En la parte inglesa De la isla de Cuba Con escala En la ciudad De San Telmo Alacrán Nos ha traído Periódicos De aquella parte Del mundo Del mundo Cuyas fechas Alcanzan Al 24 De la actual Y si es una nota Habla ahí De También Ya se imagina Hay que recordar Que en esta época Yucatán Se quería separar Del resto De la República Mexicana Sobre todo También Por los problemas Que había Y la guerra Que había Con los Estados Unidos Y Ahora es el momento Ya tenían ganas De una vez Vamos a separarnos Entonces también Se imaginan A la ciudad De Bueno Toda la península Yucateca Ya como una potencia Y un país Independiente Bueno Antes de hablar De las Bueno Estos son Antecedentes No puedo hablar De los antecedentes De todos los países Porque Solo de algunos De ellos Conozco Y Bueno Pero yo quería Hablarles De este panorama Histórico Para que vean Que tan larga Que tan profundas Son las raíces De nuestra ciencia ficción Ahora Vamos a hablar Vamos a ver Un panorama Ofrecer un panorama Latinoamericano Y les decía Como Al principio Como ha cambiado La ciencia ficción Y el estudio Y Los contactos Que ha habido Nos han permitido Tener ya Un panorama Bastante Más Acabado Si Llenar todos los huecos Que había O la mayoría De ellos Porque bueno Hay países De los que todavía No sabemos nada Pero por ejemplo Ya Conocemos Antologías De casi todos Los países Por lo menos Latinoamericanos Los más grandes Y desde luego De España Y de Portugal Argentina Siempre ha sido El país Pionero En materia De ciencia ficción El primero Donde se publicaron Fanzines El primero Donde hubo Convenciones El primero Con autores De renombre Internacional Y es por eso Que lo coloqué Aquí en primer lugar Bueno Aquí van en orden Alfabético Pero quiero mencionar Que Argentina Es el país Que ha tenido A los grandes Autores Desde Borges Y Bío y Cazares La creación de Morel Y muchos cuentos De Borges Que dieron a conocer Esa tradición Realista También venía Contraria al realismo Porque venía leyendo En el avión Un libro Que salió hace poco Sobre Se llama La aportación De Jorge Luis Borges A la antología De la literatura fantástica Que es un estudio Sobre cómo Revolucionó Realmente Esa antología De la literatura fantástica Que hicieron Borges Bío y Cazares Y Silvina Ocampo Porque había Un propósito Detrás No nada más De que dijeran Ay qué bonito escriben Qué bonitos cuentos De imaginación Sino Dar Más bien Romper Con la idea De que lo único Que se escribía En Latinoamérica Era literatura realista Y me llamó Mucho la atención Que citan ahí La reseña Que escribió Villaurrutia El mexicano Javier Villaurrutia Sobre esta antología De la literatura fantástica En los años 40 Diciendo Si Borges Hubiera publicado Eso aquí Aquí Si no publicas Cosas realistas De plano Te tachan De No sólo De mal escritor Sino de cosas peores Entonces Ellos rompieron Ese mito Aunque Le explican Ahí que La segunda edición De la antología De la literatura fantástica Le metieron Muchos más Autores Latinoamericanos Sobre todo Argentinos Pero desde la primera edición Ya rompieron Hicieron Una gran aportación Para romper La idea De que lo único Que se escribía En Latinoamérica O al menos Lo que valía la pena Era la literatura realista También Recuerdo Un estudio Sobre Carlos Fuentes Roa Barsena Yot Otro autor No recuerdo quién es De Olea y Franco Donde decía Que cuando Carlos Fuentes Publicó Sus primeros cuentos Fantásticos Los días Enmascarados En los 60 Las reseñas Decían No pues Están bonitos Sus cuentos Pero la verdad No cumple Con su Compromiso De divulgar La revolución Mexicana O sea Si describes Fantasía Pues qué bueno Pero no nos importa Porque si no eres realista No vale la pena Lo que escribes Entonces Esto viene Desde Borges Y este libro Nos explica Cómo incluso Borges También se tuvo Que enfrentar En su país A ese tipo De Críticas Y esta es la Ya se hizo Recientemente Una Segunda Parte De esa misma Antología También en Argentina Ahora por A cargo de Sergio Galber Hartman De quien vamos a hablar Más adelante Esta es la Primera antología De la ciencia ficción Española Que hizo Domingo Santos En el 80 En el 78 No El 82 Perdón De la famosa Colección Superficción Es pues Trató De De recoger Todo lo que se había Publicado Desde la De las famosas Novelitas De Aduro De las que Después hablaremos Estas novelitas Que se venían En los puestos De periódicos O que se encontraban Incluso en los baños Ahí En todas partes Se podían encontrar Y esta Precisamente Como el anterior Desde el 82 Se publicó Se publicó En el 2002 Con tanto Para recuperar Lo que se publicó Desde entonces Hasta el 2002 Y como Un homenaje A los 20 años Del anterior Esta Que es Una de las Mejores Antologías Que He leído En mi vida De ciencia ficción Originalmente Escrita en español Es realmente Si la consiguen Desde Minotau Es muy cara Pero Tienen oportunidad De conseguirla Yo se la recomiendo Ahí están Los autores Tan importantes Como Aguilera Daniel Mares Rafael Marín Roberto Martínez Etcétera De lo mejor Que se pueden Se puede leer De ciencia ficción En español Está en estas Antologías Esta es una Antología De la ciencia ficción Chilena La ciencia ficción Chilena Que bueno No es muy Conocida Pero Nos ha dado Autores muy Importantes Como Hugo Correa Que le llaman El Ray Bradbury Latino Le llamaban Ya falleció El Ray Bradbury Latinoamericano Que se disputa El título Junto con Un argentino Odago Goligorsky De haber sido El primer Latinoamericano A ser traducido Y publicado En Estados Unidos Y aquí Bueno Hay autores Muy importantes Como Sergio Meyer Frey Autor de una novela Que se llama La segunda enciclopedia De Tron O Jorge Varadit Que es actualmente El principal Escritor Chileno De ciencia ficción Es una antología De ciencia ficción Brasileña Afisado Científica Brasileira Que bueno Vean como Ellos mismos Así como en México No sé si conocen La obra De un artista Que se llama Rakrufi Raúl Cruz Tigueroa Se la recomiendo Tiene su página Rakrufi.com Que utiliza mucho Él decía Bueno Yo no quiero que mi obra Se digan Es que se imaginó Una nave Una nave Que puede ser De cualquier lugar Él quería Que su arte Futurista Tuviera algo Que identificara Como latinoamericano Entonces por eso Le incluía La estatua El ángel de la independencia El hotel El World Trade Center O en este caso Algo similar Ahí está El Cristo de Corcovado De Río de Janeiro Que está sobre La montaña Esta que le llaman El pan de azúcar Pau de azúcar Y pues un robot La ciencia ficción Brasileña Tiene la peculiaridad Que es muy Tiene una Cantidad de publicaciones Vamos a hablar Un poco más Adelante de ella Tiene un fandom Muy activo Y una cantidad De escritores Muy entusiastas E incluso Yo me sorprendió Ver que todos O la mayoría Leen español Leen literatura En español E incluso La primer colección Especializada En ciencia ficción O bueno En literatura fantástica General Está en Sao Paulo Brasil Esta es una Antología portuguesa Portugal Es curioso Que no tienen Ellos Mucha Esta antología Aunque es portuguesa Publicada en Lisboa La mayoría De los autores Son o Brasileños O son del norte De África Porque No sé Los escritores Portugueses Cuando hablemos De ese país En Portugal De ese país En particular No No publican Mucho Y además Me contaron Que tuvieron Algún tiempo Mucha Publicaron Mucho Pero de repente Se empezaron A morir Todos los Como que una generación Se perdió Y ahora son Puros jóvenes Los que publican Y además Y además Como es un país Pequeño Y además Con problemas Económicos Y todo Más bien Le dan Entrada A autores Y como la lengua Portuguesa Pues no No es muy No tiene muchos Hablantes Pues le dan Entrada A todos los que puedan Publicar En esa lengua Una antología De la ciencia Afición cubana Una antología De la ciencia Afición colombiana Esta publicó Algunos de ustedes Identificarán El nombre De René Rebetés Él fue un autor Colombiano Que vivió Muchos años En México Muy amigo De Alejandro Jodorowsky Los dos Vivieron juntos Y entre los dos Publicaron Una de las primeras Revistas Mexicanas De ciencia Afición Que se llamaba Crononauta En el 64 Sacaron dos números Y después Hicieron muchos Eventos Esta antología Después Rebetés Bueno Jodorowsky Se fue a Europa A vivir Y de repente Se regresó A Colombia En los años 80 Y este Pues tuvo La mala fortuna De que se murió Poco antes De que saliera Ya no alcanzó A ver esta antología Se publicó En el 2000 Y él También Alguna gran paradoja Él que Su último artículo Era Las maravillas Del año 2000 Y que hablaba De lo que Esperaba El año Lo que nos iba A esperar Lo que vamos a ver Los cambios Etcétera Que vendrían Con el nuevo siglo Se murió El 30 de diciembre De 1999 Ya no lo llevo A ver Y esta es una antología De ciencia ficción Venezolana Que se publicó Esto es rarísimo De conseguir Esto yo Lo debo A la gentileza De un amigo Que se fue A vivir a Argentina Y venía Como un suplemento Un regalo Dentro de un periódico Del diario De Caracas Y por eso La logré Conseguir Y es Sí Toda la La peculiaridad Que tiene O lo que Podríamos decir El hilo conductor O lo que tienen En común Todos estos cuentos Yo no los he leído Absolutamente todos Pero sí He tenido oportunidad De leer Algunos cuentos Es Que todos vienen La ciencia ficción En español Particularmente La latinoamericana Viene Más bien De la escuela Del cuento Fantástico A diferencia De la ciencia ficción Anglosajona Que viene Más bien De la escuela Que de los autores Que se formaron Escribiendo En las revistas De Las revistas De Pulpa de madera Las pulp magazines De Asimov Amazing Astounding No porque sean mejores O porque sean peores Sino que tienen Otra escuela O sea Se formaron más Dentro de Una lógica Distinta De mercado Distinta En cambio Los latinoamericanos Aquí hay Un autor Que fue el nombre Es un autor Muy importante De Venezuela Son cuentos Totalmente Al estilo Borgiano Cortazariano García Marquill Marquesiano De ese estilo De cuentos Pero con alusiones Al futuro Con alusiones A robots A viajes Al espacio Etcétera Vamos ahora A ver Por países Por el alfabético Bueno les decía Que Argentina Es la pionera Es la que La que se ha Adelantado Siempre En todo Y la que más Ha producido También Bueno junto Con España Es de las Que más En todos los países Hispanoamericanos La que mayor Producción tiene Un viaje Un viaje Que tuve oportunidad De hacer el año Pasado A Argentina Me sorprendió Mucho Que en puestos De periodo Perdón No de periodo De estos puestos Que hay Así como aquí En la calle Que venden libros Pero libros nuevos Veía yo esta edición Pero era una edición Pequeña El Eternauta Originalmente Bueno los que no saben El Eternauta Es la historieta Más famosa De ciencia ficción De Argentina Incluso Esto Bueno algo muy curioso Antes de regresar Al Eternauta Les contaré brevemente Esto Algo todavía más curioso Que el Eternauta Es que en Buenos Aires Permiten A los turistas Los domingos Que se metan A la Casa Rosada Que es como La Casa Blanca Los pinos de aquí Se metan a visitarla Digo no no Que se metan A donde se les pegue la gana Sino hay un guía Que los lleva a visitar La Casa Rosada Donde está la presidenta Kirchner Y hay una Hay un pasillo Donde están Los personajes Más famosos De Claro de ficción De Argentina Mafalda Y esto Y ahí me dio mucho Me llamó mucho la atención Encontrarme al Eternauta El Eternauta Es un personaje Creado por Héctor Germán Oester Held Un argentino Que Bueno Tiene la Se empezó a publicar En los años 50 A mediados de los 50 Que es sobre Una Una muy curiosa Invasión extraterrestre Que tiene lugar Están unas personas Unos aficionados Así Como en una tertulia En una casa De uno de ellos Del que se va a convertir En el Eternauta Y empieza a caer Unos copos Que parecen copos De nieve Como los que se ven ahí Que están alrededor Del Eternauta Y se dan cuenta Que son Es algo radiactivo O algo Que tiene veneno Y empieza a morir Toda la gente Entonces ellos Cierran la La casa Y se dan cuenta Que esa nieve O esa cosa Que está cayendo Sobre Buenos Aires Es letal Entonces Se las ingenian Para inventar Un traje Para poder salir A ver Que es lo que está sucediendo Y por eso Como ellos Serán muy aficionados Además de la ciencia Afición Y todo esto Al modelismo Y a Fabricar cosas en casa Al do it yourself Se inventan este traje Para que no se envenenen Con la Con esta nevada Radiactiva O lo que sea O lo venenosa Y ahí se sale El Eternauta A darse cuenta Que es una Es el inicio De una invasión Extraterrestre Sobre Buenos Aires Sobre todo Argentina Y él empieza A combatir a ellos Y por algún Por azares del destino Lo van a mandar A otra dimensión Por eso se va Al éter Se va a convertir En el Eternauta Y me dio Me llamó mucho La atención Que vendieran Les decía Esta edición En los puestos De libros En la calle Esto que dice Abajo Edición especial Literatura complementaria Le llaman así En Argentina A los libros de texto O los libros de apoyo Para las escuelas Pues esta es una edición Especial Porque la edición Original El Eternauta Que salió Hace como 10 años Es de este tamaño Pero esta es una edición Así casi de bolsillo Completo Trae la primera edición De la primera Libro del Eternauta Porque luego salieron Otros dos Ya medio chafas Pero este es Muy bueno Y es un libro Para las escuelas Que incluso al final Trae una sección De preguntas De comprensión Pero es una historieta O sea no es un libro No es literatura Es una historieta Muy bien hecha Todo el libro Los dibujos De Solano López Que Y tiene además Es algo Muy simbólico Porque Por dos motivos Porque Oester Held Fue desaparecido Durante la dictadura Argentina Pues no era muy activo Opositor al régimen A la dictadura Pero sus hijas Si lo eran Y él por estar Apoyando a las hijas Se llevaron a las hijas Embarazadas A las dos Recién casadas Y embarazadas Se las llevaron Y al papá También se lo llevaron Y desaparecieron En campos De esos clandestinos Ahí que usaban De los militares Ahí lo desaparecieron A Oester Held Entonces se convirtió Pues en un personaje En un mártir Incluso De los creadores O de los artistas Argentinos Y bueno Además En Argentina Todavía había un museo Bueno Era una muestra Temporal Con motivo del bicentenario De su independencia Que también Comenzó en 1810 Como aquí Y me encontré Esta imagen Del Eternauta Pero dije Pues que está Medio rara La cara Del Eternauta Y dije Pues yo primero Lo compré Y dije Pues no sé El escultor No sería muy bueno No sé Pero ya luego Si se quedan viendo Oye pues se parece A alguien Pero no sé a quién Pues es Es la cara De Néstor Kirchner El expresidente De Argentina Porque Como ya murió Lo asocian No todos Pero sino Los partidarios De Cristina Kirchner Dicen que Desde el Desde el más allá Así como el Eternauta Le sigue dictando A Cristina Kirchner Lo que debe hacer Por eso Lo asocian a él Con el Eternauta Y pues había libros Ahí que salía El Kirchner Más bien El Eternauta Con la cara De Kirchner Y Hablaba El Eternauta Lo sigue cuidando Desde el más allá Pero en fin Y bueno O sea la cara De Kirchner Que no era muy Agraciado Pero bueno Este gusto No lo voy a conseguir En ninguna otra parte En 2004 Tuve la oportunidad De visitar De participar En un congreso De historia Del regacimiento Sobre Tomás Moro También soy especialista En eso Pero aproveché Para ir a En Buenos Aires A saludar Por primera vez En la foto Es la única que tengo Está muy mala la foto Pero es la única que tengo Y ahí fue la primera vez Que en persona Contacté A O conocí más bien A Sergio Gaud Belhardman Que es el primero Que está ahí El que se está asomando Ahí de barba soy yo Después el señor Que está parado en medio Es Roberto Plaza El que sigue Es Pablo Capana Y el último Es Eduardo Carletti El editor De la revista Axon En línea Que es la revista De ciencia ficción En línea Más longeva Que ha existido Que ya lleva Como 200 números Publicados Y el anterior a él Perdón Estoy viendo De derecha a izquierda Es Pablo Capana El más grande Filósofo y teórico De la ciencia ficción En español Que ha existido Todavía vive Lo curioso De esta librería Estamos dentro De la librería La Guardilla Es muy curioso El dueño Es el señor Que está en medio Roberto Plaza Pero es muy curioso Me dijeron Vamos a la librería Y me llevaron a un bar Bar El Federal ¿Dónde está la librería? Ah, está allá dentro Del bar Entonces Entra De cuenta Que está Este es el bar Y una puertita así Ahí está la librería Pero no tenía acceso Por la calle Tenía que entrar al bar Para poder entrar A la librería Entonces Eso es muy bueno Ah, pues voy a la librería Y se pasaban A tomar O cualquier cosa Pero realmente Muy curioso Me dicen Que ya no existe Esta librería Que ya la La abrieron La llevaron a otro lugar Pero si es muy curioso Más importante Que hay en la actualidad Es un escritor Que se dio a conocer Para la fama Es un gran Es un gran, gran escritor Los demás que están ahí En la mesa No recuerdo sus nombres Pero los dos últimos Hacia el extremo Son Luis Pestarini Que también edita La revista Coasar Y es la máxima Autoridad En ciencia ficción argentina Y el último Es Eduardo Carletti El que ya les había mencionado Autor de la Perdón El editor de la revista Axon Y bueno Un incidente Que hubo ahí En plena Convención Que trataron De secuestrar A uno de los ponentes Ahí De estas personas Después Nos fuimos a tomar Ahí una Algún refrigerio Ahí cerca De la convención Ahí estamos con Carletti Con Laura Ponce Con el hijo de Carletti Y un autor ahí Que apenas Estaba Empezando a publicar Bueno En Brasil Les decía Brasil es El lugar Que tiene Actualmente Una producción Que me sorprendió Incluso llegar Primero Darme cuenta Que bueno Yo tenía la idea De que no existía Fuera de Estados Unidos Y de Europa Aunque en Barcelona En la Universidad Politécnica De Cataluña Hay una colección De ciencia ficción En la biblioteca Pero yo dije Pues en Latinoamérica No hay colecciones Pues sí Me encontré una En Sao Paulo Y me di cuenta Que iban a celebrar Una convención Que hay ahí mismo En la biblioteca Y tuvieron el grandísimo Detalle De Yo no sé De dónde sacaron Llegué yo A la convención Ahí en la misma biblioteca Había una sección Donde venían libros Y me voy encontrando esto Mi propia antología Y de dónde sacaron eso Ay, no se preocupe Aquí la vendemos Mucho Y ya Pues qué buena onda Realmente con eso Me fascinaron Estas personas Son además De gente Agradabilísima Publican mucho Es el único país De Latinoamérica Que conozco Donde todavía Se publican Fanzines Al estilo antiguo De que yo los imprimo Los fotocopio En mi casa Y los encuaderno El único país Que sé Que los siguen publicando Porque me los Le llegaron a regalar Y mira Acaba de salir Mi nuevo fanzine De los regalos Y luego otra persona Me dio otro Y así Y ellos felices Porque creen Que como hablan Otra lengua Nosotros no nos interesa O no nos entienden Pues claro que nos entienden Es magnífico Además es De una sensualidad Del portugués brasileño Esta es una antología Que se hizo Sobre el fútbol Y ciencia ficción Con prefacio Ahí de Tele Santana Esta es La biblioteca Vigliato Correa Es una biblioteca Pública Donde está La colección De literatura fantástica Es otra foto De la misma biblioteca Pero lo curioso Es que es una biblioteca Pública No es una biblioteca Privada Ni de una universidad Nada Es una biblioteca Pública Que cuya directora Que lamentablemente Ya no es de la directora Ya es otra persona Y como a ella le gustaba Mucho la literatura fantástica Pues decidió crear Dejarle un espacio Ahí está el espacio temático Literatura fantástica Para dedicarlo Especialmente A la literatura fantástica Y a los cómics Que también me dio Mucha curiosidad Tenían una Pero bajo llave Porque dijeron Que se lo robaban Muy fácilmente Entonces Ahí estaba La biblioteca Y Antes de ir Dije Bueno Capaz que Ni me pelan Si yo les llevo Libros en español Pero vi que tenían Libros de autores Argentinos Entró Y les pregunté Por email Oigan ¿Les interesa? Claro que sí Nos interesan Les mandé Les llevé Varias cosas Así que si Uno de ustedes Quiere que su obra Sea conocida Fuera del país Mándenles Libros aquí A la biblioteca Viriato Correa Se los van a recibir Con mucho gusto Esta es la entrada A la biblioteca Y bueno De hecho Yo ya les doné Una colección De Asimovia Les doné Varios Algunas personas Me dieron sus libros Ya están ahí En la biblioteca Viriato Correa Y les decía Que ahí se celebra Desde hace como Cinco años La convención Pues es más bien Nacional Aunque casi siempre Procuran invitar A gente De alguna Que otra persona De fuera Y tuve La oportunidad De estar ahí Presentes Y vimos un panorama De la ciencia De ficción mexicana Con traducción Simultánea Al portugués En ese mismo Espacio Se presentan Libros Se publicó Esta Antología Que se llama Stim Pink Porque es Cuentos Stim Punk Escritos Exclusivamente Por mujeres El Stim Punk Bueno, no sé Si el público Levanta la mano Que no sabe Lo que es el Stim Punk Todos lo conocen Muy bien Bueno, el Stim Punk Es una rama Que se ha desarrollado Muy recientemente De la ciencia De ficción Es parte De la premisa De que Los inventos Que aparecen En obras Como Julio Verne HG Wells Estos Los submarinos De Verne Los Parados Voladores Se desarrollaron Y continuaron Existiendo Y se desarrollaron A mayor Con mayor rapidez Y que incluso La tecnología Funciona Con el vapor O sea, tecnología Como los barcos A vapor La principal Fuente de energía Sigue siendo el vapor Entonces Es una Ucronía O sea Una historia De un tiempo Que no existe Pero que se imaginan Que así hubiera sido Si las obras De Julio Verne Cuando él las imaginó Hubieran existido Así se ha visto La liga De los hombres Extraordinarios Estos son Películas Steampunk Pues en Brasil Tiene mucho Pegue Steampunk Y aquí están Estas personas Que se disfrazan De personajes Salidos De alguna historieta Steampunk Igual decía Que los Los brasileños Bueno las brasileñas Más bien son Encantadoras Aquí como Amanda Reznor Que tuvo la gentileza De autografiarle Su libro Esta es otra Antología Steampunk Las Deus Ex Machina Anjos y Demonios En la Era del Vapor Ángeles y Demonios En la Era del Vapor Y hay Muchos Muchas editoriales Me sorprendió La cantidad De editoriales Que hay Y después Bueno este es Otro de los autores Quizá el autor brasileño Bueno entre él Y Roberto de Sousa Calso Más importantes Que hay Si alguno de ustedes Han leído La novela 2010 Odisea 2 De Arthur C. Clarke Y recuerdan Que en la parte final Hace Una serie De agradecimientos Arthur C. Clarke Pues se van a encontrar El nombre de este señor Porque dice Agradezco al señor Jorge Luis Calife De Río de Janeiro Porque me Dio una idea Para continuar 2001 Odisea del Espacio Que era una novela Que yo creía Que era imposible De continuar Pues él me escribió Y me dio Unas ideas Que realmente Me hicieron pensar Que era posible Una continuación Y efectivamente Gracias a este señor Bueno entre otros Digo la inspiración Le dio Y este señor Pues saltó a la fama Y tiene la peculiaridad Además de ser Uno de los raros Autores Latinoamericanos De ciencia ficción Dura De la ciencia ficción Que está más Apegada A las premisas Al conocimiento A los principios Científicos Y entonces Ha escrito Una trilogía También está Muy influenciado Por Arthur C. Clarke Habla de estas Inteligencias Que influyen En los seres humanos Sin que ellos Sepan a bien Por qué Influyen en ellos Como en el Fin de la infancia Como esto Y él Él trata precisamente Esos temas Ya ha escrito tres Bueno aquí Es una trilogía Sobre el mismo tema Ya ha escrito otros libros Pero es uno De los principales Autores Latinoamericanos De ciencia ficción Aquí en esa misma Convención Que se llamaba Fantasticón Allí en la Biblioteca Viriato Correa Sao Paulo Tuve la oportunidad De conocer Este señor Que es Humercindo Rocha Dorea Que le llaman Con un poco De exageración Pero lo llaman El John W. Campbell De Brasil ¿Por qué? Porque este señor En los años 60 Cuando la ciencia ficción No era No era más que Literatura de hippies O para gente loca Él decidió Empezar a Tiene una editorial GRD Sus iniciales Humercindo Rocha Dorea GRD Y empezó A publicar Ciencia ficción A principios De los años 60 Primero con traducciones De autores gringos Y después Dijo ¿Por qué no le voy a dar La oportunidad De escribir A los autores De mi país? Le dio la oportunidad Y así nació La primera generación De escritores De ciencia ficción Brasileños Que se han dado A conocer Bueno Algunos No son muy Porque André André Carneiro Que es más conocido Ya él había publicado Desde antes Ya era conocido Desde antes Pero esa generación Que siguió publicando Después Se debe a este señor A Don Bumercindo Rocha Dorea Que en esa convención Le hicieron un fantasticón Le hicieron un homenaje Especial En la misma convención Estoy ahí junto a Los que están en medio Son El de rojo Es Wagner Vargas Un ilustrador Es el mismo que hizo Esta portada El que está Enseguida de él De lentes Es Roberto de Sousa Calso Que es Es escritor Pero también es El gran estudioso De la ciencia ficción Brasileña Y al lado de él El de blanco Es el hijo De Wagner Vargas Que también es ilustrador Algo que también Les gusta mucho Escribir a los A los brasileños Son Ucronías Imaginarse Cómo hubiera sido El mundo Si la historia Tal como la conocemos Hubiera ocurrido De otra forma En este caso Está Xochiquetzal Una princesa Arsteca Entre los rincas Es Una ucronía Donde se imagina Que en lugar De haber llegado Los españoles A nuestro continente Bueno más bien A la zona Donde llegaron Los españoles En lugar de ellos Llegaron los portugueses Y Esta Princesa Xochiquetzal Azteca Huye Cuando llegan Los portugueses Huye Y se va Con los incas Entonces Estas son Las aventuras De ella Lo que me llamó Mucho la atención De Gerson Lodi Ribeiro Un autor carioca Es Que la parte final Hace una cronología Exhaustiva Pero así Exhaustiva A más no poder De cómo fue La historia Desde que los portugueses Llegaron Y conquistaron El territorio El actual territorio Mexicano Aquí Está Roberto De Sousa Causo Y el otro El de naranja Es Alfredo Alfredo Luis Guimaraes Supia Es Un autor Es más bien Es un investigador Especialista En cine De ciencia ficción Brasileño Que Cuyos trabajos Han sido reconocidos Incluso ganó Un premio Del Pilgrim Award Que da La Sociedad De Estados Unidos A los investigadores De ciencia ficción La Sociedad Science Fiction Research Association La Sociedad De Estudiosos E investigadores De la ciencia ficción Le dieron el año pasado Un premio Por sus investigaciones Del cine brasileño De ciencia ficción Brevemente Porque no hemos encontrado Gran cosa Mencionaremos Centroamérica Esta es la primera novela Centroamericana De ciencia ficción Como pueden ver En la parte de abajo Es de 1899 Se llama El problema Y es algo muy curioso Porque es Escrita por un autor De Guatemala Pero publicada En Costa Rica Y que habla Y que habla Sobre el Canal De Panamá Como en esas fechas Estaba construyendo El Canal De Panamá Y había causado Cantidad De problemas De salud Diplomáticos Políticas Sociales Y de todo tipo Este señor Máximo Soto Se imagina Es muy curiosa Esta novela Porque dice Bueno Los gringos Muchos les caen mal Pero la verdad No son tan malos Imagínense Cuando acabe El canal Vamos a tener Vamos a ser Una potencia Vamos a tener Mercancías De todo el mundo Y a ser muy felices Con muchas cosas Entonces como que Trata de Convencer De que El canal De Panamá No va a estar Tan mal No va a traer Tantos Maleficios Y los gringos No son tan malos Entonces Es una Rareza Realmente Esta es Una antología Personal De Un diplomático Salvadoreño Cuyo nombre Verdadero No es ese Que viene ahí Se llamaba Álvaro Menéndez Leal Pero su nombre De pluma Era Álvaro Menéndez Leal Que vivió También mucho tiempo En México Y también Aquí publicó Mucho Incluso Es de los Que llegaron A ser traducidos En la antología Cosmos Latinos Traducidos Al inglés Hace Que fue Como el 2002 Antología De Andrea Bell Y Yolanda Molina Gavilán Y esta Esta es una novela Panameña Muy curiosa Porque No porque sea La maravilla Sino porque Ganó En un concurso De novela En general No concurso De novelas En sección Sino concurso De novela Ganó el premio Centroamericano De literatura Rogelio Sinan Que es un premio Realmente importante Bueno al menos A nivel Panameño Y se lo ganó Una de las Curiosamente En el prólogo Dice Como aquí Nunca Habíamos sabido Nada de Que nadie Escribiera Ciencia ficción Pues le vamos A dar el premio Porque un panameño Escribió Ciencia ficción Y es una novela Pues no No es tan Bueno no lo dicen así Pero van a entender No es tan buena Pero como es La primer novela Panameña De ciencia ficción Y pues no está Tan Tan peor Pues le vamos A dar el premio Pero hay una Otro prólogo Hay dos presentaciones Uno de ellos Habla Una doctora En literatura Que dice Que la ciencia ficción No recuerdo si habla De las En Centroamérica O en español En general O latinoamericana Decía Ha pasado Gracias a novelas Como esta La ciencia ficción Latinoamericana Ha pasado de ser Una curiosidad Antropológica A ser ahora ya Un arte O una Rama literaria Reconocida O sea Y yo me quedé ¿Por qué antropológica? O sea Ya ni siquiera Creo que era española La doctora Que escribió esto O sea Era una curiosidad Antropológica Así decir Miren Así un antropólogo Miren Esas personas Que viven En el subdesarrollo Escriben ciencia ficción Así Como Entonces Antropológica O sea Ya no es una curiosidad Antropológica Y más en Centroamérica Entonces Sí Es realmente curioso Y que les dan Premios literarios Al menos a nivel Centroamericano Muy importante Es como Como si le hubieran dado El premio Juan Rulfo O el premio Casa de las Américas Algo así Es el equivalente De que ganó Este señor Que es un Ingeniero En informática Que estudió En el MIT Es panameño Pero estudió En el Instituto Tecnológico De Massachusetts La novela Digo Se deja leer Pero no es Ninguna maravilla Sí Llamó mucho La atención Que ganara Este premio Y como pueden ver En la parte de abajo Dice Segunda edición Para que una novela De ciencia ficción Latinoamericana Llegue a su segunda edición Realmente Tiene que pasar O ya sea Que el autor La pague O que gane Un premio Como este Porque Y ya después Le hizo Una No, ya es Tetralogía Este señor Le ha seguido La pista Ha seguido Publicando Continúa Ya empezó A hacer Primero Dos Que ocurren Después Y luego Empezó a escribir La precuela Y así Y le ha seguido Pero parece Que le está Yendo bastante bien A don Juan Varela De Chile Les decía Bueno, no Aquí Lo que conozco Es porque En otras convenciones Fuera de Chile He encontrado He encontrado He contactado Personas que se dedican A investigarla Y han llevado libros Que hemos intercambiado Pero no he tenido La oportunidad De estar presente Pues bueno Cuando empezamos A hacer Las primeras Estudios Y sobre todo Relaciones Listas cronológicas De obra publicada De ciencia ficción En toda Latinoamérica Había títulos Que Dicíamos Esto es broma O existe O es un mito O una leyenda urbana Y uno de ellos Era este libro Del Cosmos Las quieren vírgenes De Alena Aldunate Pensamos que era Una broma Ese título Pero no Ahí está Esta es una foto Que tomé En la colección especial De ciencia ficción De la Universidad del Sur De Florida De la Biblioteca De Moisés Hazón Un coleccionista chileno Precisamente Que habla de Esta se publica En los años 60 Esta novela Y habla de unos Unos extraterrestres Hippies Que vienen A la tierra Y Ah pues El Cosmos Las tienen vírgenes Entonces Ahí es una Habla de amor De revolución sexual Y de todo esto Entonces Si existían Una leyenda urbana Igual algo así Ocurrió con esta otra novela En la Atlántida Pervertida Aunque esta es Anterior De los años 30 Del siglo pasado También de un autor Chileno De Luis Taller Ojeva Que yo no la he tenido Portuna leer Pero eran Así esos títulos Que Alguien habrá escrito Algo con ese título Pero si Ahí está Ahí está el libro Y este les decía Es el autor Más importante Actualmente Chileno De ciencia ficción Jorge Varadí Con esta obra Particularmente Yggdrasil Que le llaman Dicen que su obra Es una especie De cibertecno Chamanismo Porque mezcla La sabiduría O el conocimiento Ancestral De los Indígenas Chilenos No recuerdo Cual es su nombre Si alguien se acuerda Que me diga Ese saber Así como Lo de aquí De los De los médicos Brujos Así de estos Con Tecnología Y una Tiene una Forma de escribir También muy peculiar Muy rebuscada Muy barroca Y muy así También como Muy influenciada Por la música El rock pesado Todo esto Entonces es un autor Realmente Recomendable Jorge Varadí De Colombia Tengo un gran amigo Ahí Es este El autor De esta obra Que se llama El clon de Borges Mi amigo se llama Campuricardo Burgos López Que es filósofo Psicólogo Profesor universitario Y escritor Y estudioso De la ciencia ficción También acaba de publicar Un libro sobre el diablo Publicó también otro Libro sobre Recopiló sus ensayos Sobre ciencia ficción Y literatura fantástica Hizo En una En una convención Que les voy a mencionar Más adelante Una interpretación Teológica Místico-teológica Del exorcista De William Peter Blatty Hablando ahí De cómo Hizo una lectura Teológica Del exorcista Que estaba Pero bueno Había que leerlo Para No, yo no sería capaz De explicárselos Pero bueno Con esta novela El clon de Borges Llegó a ser A recibir una mención Honorífica En el premio UPC De la Universidad Politécnica De Cataluña Que es una novela Que se imagina ahí Que la gente Llega a un momento En que llega A existir Bueno, cuando él dice Que cuando él escribió No existía esto Que vendían Así como figuras De los superhéroes De los X-Men Y de esto Que también vendían Muñecos de Borges Y de Cortázar Y todo Entonces se lo digo Imaginar así Pero pues ya existe Ya el otro día Vi que Hay muñecos De Juan Sebastián Bach Y de otros personajes Así De Cuba Bueno, en Cuba Tuve la oportunidad De estar en una feria De libro En Y de entrevistarme Con algunos autores Como Como Yoss Yoss Es W Perdón Y O-S-S Su nombre verdadero Es Juan Miguel Sánchez Pero es un personaje Muy curioso Porque es Es baterista De un grupo de rock Es escritor Es físico Culturista Y viste como pirata Y anda así en la calle Vestido como pirata Entonces Llegaron una persona Con greñas por la cara Y con sus aretes Y traía algo Como estaba haciendo frío Algo muy raro En Cuba Estaba haciendo frío Y traía una manta así Y se dijo Ah, esperen Me voy a poner mi manta Y se tardó como media hora En amarrársela Y es Es un personaje Muy muy curioso Que ha ganado muchos premios En Es el autor de esta obra Que se llama La leyenda de los cinco reinos En la También la universidad Politécnica de Taluña En Cataluña El premio PC Yoss Y este otro Mechelen Si no Zafú Es un autor Cyberpunk Cubano Que los cubanos Pues yo no sé Cómo le hacen Pero siempre se enteran De todo Me dicen que A través de internet Se enteran de todo Y ellos han publicado Tienen unas revistas Ahí Una que se llama El Huaycán Literario Que publican Un especial De ciencia ficción Salvadoreña Otro de ciencia ficción Hondureña De todas partes Todos lo sacan De internet Porque dicen que Ahí no hay libros Pero en la feria Del libro De La Habana Tuve la oportunidad De encontrarme Hasta historietas Cómics De ciencia ficción De autores Cubanos Y bueno Es una A pesar de que Tienen todo en contra Publican mucho Escriben mucho Sobre todo en línea Si tienen oportunidad De contactarlos Son autores Muy Que siempre están Muy contentos De entrar en contacto Con otras personas Han llegado a invitar A autores extranjeros A estas ferias Claro que nunca Les pueden pagar Los viáticos Pero cuando van Es muy Siempre están muy contentos Lo reciben muy bien Bueno en España España pues es Junto con Argentina Bueno yo creo que Es más que Argentina La que más producción Tiene Y también Una de las tradiciones Más largas De ciencia ficción Aquí estoy Junto con Augusto Uribe Que es La máxima autoridad En ciencia ficción Española Que además Tiene la colección De ciencia ficción En español Más grande del mundo La ha tratado De vender Pero como Sus precios Son Exorbitantes Nadie Le ha podido Comprar nada A este señor Él Publicó Desde la mítica Revista Nueva Dimensión Española Empezó a publicar Ahí sus ensayos Y sigue publicando Tiene unos Unos fanzines Unos boletines Ahí que publica Y pues Pues sí Es muy Muy celoso Ahí de su colección Porque luego No me dejaba Ni tomar fotos No me dejó Con trabajo Me dejó Tomar esta foto Pero de su colección Le dije Oye Y no venderías Nada más Porque tiene También mucha traducción Todas las colecciones Españolas Que han existido Las tiene Todas Le dije Oye Y no venderías Nada más Lo que tienes De autores españoles Nada más Porque No quiso ni hablar Del tema Pero yo creo que Se va a quedar Espero que no vayan A dispersar Esta colección Que tiene este señor Y con él Él Lo contacté Precisamente Porque Cuando se empezó A publicar La revista Simón Ciencia ficción En México En los años Medio de los 90 Él mandó Una carta Diciendo Soy un coleccionista Español Y quiero Contactar Otros coleccionistas Para intercambiar Material Entonces yo le escribí Desde entonces Del 96 Hemos intercambiado Como 200 libros Bueno, entre libros Revistas Fascines Etcétera Material Y no solo mexicano Sino latinoamericano Y él siempre también Me enseña Sí, tiene cosas Muy, muy, muy Raras Como tiene Esta famosa Ucronía Que solamente Yo habido hablar De ella Una Ucronía Del siglo XIX Que se imagina Que Napoleón Ha logrado conquistar Toda Europa En una edición De superlujo Que él Por haberla Presentado En España Hasta en una caja Dorada Y todo Me la enseñó Ahí la edición Que tenía Que estaba evaluada Como en 2000 euros Una cosa así Esta es El primer tomo De la colección Del orden estelar De Atorken Y estas Eran unos Les decía Que las Originalmente Se publicó Como novelas De duro Que eran estas novelitas Así de bolsillo Que todo el mundo Despreciaba Y las leían Y las tiraban Le arrancaban las hojas Para usarlas Para otras cosas Menos dobles Que las lecturas Pero este señor Ah bueno Tenían unos requisitos Muy Muy extraños Se publicaron Empezaron a publicar En los años 50 Y les exigían Que publicaran Con nombre Con pseudónimos Que parecieran Extranjeros El señor Aunque diga A Atorken Se llama Ángel Torres Quesada Pero todos Tenían que publicar Porque si no Dicen Ah ¿Quién va a comprarle A Ángel Torres Quesada? A mejor A Atorken A Luis G. Milk Era Luis García Lecha Domingo Santos Que es el autor Que todos conocemos También empezó A publicar Que se publicaba Como Peter Danger Cosas por el estilo Pero había Les pedían también Cosas muy raras Como en los años 50 Pues eran Muy mochos Bueno todavía Lo son Muchos de ellos Pero en esa época más Si había un romance O sea Si había un personaje Que pretendía A una mujer O que rescataba A una mujer Forzosamente En ese mismo capítulo Se tenían que casar Tenía que haber Una escena De matrimonio Siempre Si no No se las publicaban Otro requisito Era Que no podían Ser Ir Seguiadas Las novelas O sea No podían Esta es la primera Parte de la saga De X No Tenían que ser Individuales Pero lo que hizo Este señor Ángel Torres Quesada Que es uno De los grandes Escritores De este tipo De literatura Es Que empezó Empezó a imaginar Una epopeya Pero ocultando Que eran Todo parte De una saga Desarrollada A lo largo De muchos Muchos siglos Y muchas generaciones Y muchos planetas Muchos civilizaciones Ya después Le dieron la oportunidad Como muchos Lo recordaban Todavía Como el gran autor De este tipo De literatura Le dijeron Oiga No te gustaría Publicar tus libros Pero ahora sí A tu gusto Y con ediciones Bueno no de lujo Pero por lo menos Mucho mejores Que esas novelitas De Adurón Y yo Ah pues claro que sí Entonces Como había algunos huecos Que había que llenar Porque si no No se entenderían Escribió unas dos Tres novelas más Pero son 28 volúmenes Y cada volumen Trae dos novelas Por lo menos Entonces son Mínimo 56 novelas Que es La epopeya O la space opera Más compleja Que se ha escrito En español Hasta ahora Y pues realmente Vale la pena Es una obra Muy muy buena La de Ángel Torres Quesada Otra curiosidad De estas novelas Es que también Al propio Al propio Domingo Santos Le llegaron A rechazar Una novela Una o dos novelas Por el argumento Más raro Que ustedes Se pueden imaginar Que le dijeron No mira No te vamos a publicar Tu novela Que había mandado A novelitas de a duro ¿Por qué? Porque son demasiado buenas No las podemos publicar Es que Es que aquí No se publican Cosas buenas Publicala en otro lado Aquí no Aquí no vale la pena Entonces Era realmente Literatura Completamente desechable Pero bueno Yo las colecciono Así que si ustedes No tienen Y no las quieren Ya saben Aquí donárselas Son A mí A mí me llama Mucho la atención Sobre todo Los prejuicios Y lo que reflejan Ahí yo Por muchos años Me pregunté Bueno ¿Por qué? ¿Por qué ponen La literatura De ciencia ficción Sobre todo Así La no muy buena Junto a las obras De pornografía Y a las de Esoterismo Y brujería ¿Por qué las ponen así? Y me la pasé Hace mucho tiempo Pensando ¿Por qué? Porque La ciencia ficción Tiene la peculiaridad Más aún Que la fantasía En general De desnudar El inconsciente O sea Si tú Ah es que Hay un monstruo Lasivo Que quiere atrapar A una damisela Semidesnuda ¿Por qué? Que ya empezó O sea ¿Por qué un Un ser De una raza De otro planeta Le va a interesar A una mujer Por muy hermosa O por muy curvilínea O desnuda ¿Por qué le va a interesar? Son dos especies Distintas Y es como si Un cocodrilo Le gustara A ella O no sé Una mujer En bikini Y en vez de Caérsela a comer Quisiera hacer otra cosa No Es realmente Imposible Pensar algo así Pero es porque La ciencia ficción Tiene esa peculiaridad De que desnuda El inconsciente De las personas Y proyecta Precisamente Esos prejuicios De que Ah, siempre salen Las mujeres Así espectaculares En las portadas O en las películas Que siempre Siempre están en peligro Siempre caen En los peores peligros Y nunca tienen Mucha iniciativa Siempre llega El héroe A salvarlas ¿Por qué? Porque se está Desaproyectándose No digo que Todas las intervenciones Así Pero muchas de ellas Sí lo es Y está desnudando El inconsciente Está reflejando Eso Lo peor O lo más Bajo Del pensamiento Lo está reflejando O está Los gringos Que bueno Su literatura De ciencia ficción Bélica Es amplisma ¿Por qué? ¿Por qué les fascina La guerra? Les fascina La violencia Proyectan Ustedes imagínense Star Wars O cualquier otra saga ¿Por qué tienen Que disparar Las naves? Tiene el piloto Que apuntar Ya lo tengo Y le dispara ¿Qué no puede hacer Eso? Una computadora Una inteligencia artificial Que con mayor precisión Dispare Y destruya El objetivo Porque él tiene A Yaman Ay, ya le fallé Y la estrella de la muerte Todavía no Al primer tiro No le di No Es por qué Porque están proyectando Ellos mismos Su fascinación Por las armas Por la guerra Por la destrucción Es que Desnuda El inconsciente Y por eso Lo ponen Junto a la literatura De pornografía Y estas cosas Este es otro De los autores Más importantes Actuales De ciencia ficción Lo de F. Martínez Una de sus antologías Que recoge Lo mejor Que ha publicado En los últimos años Les decía Que no iba a hablar De ciencia ficción Mexicana Pero esto Como es un encuentro Binacional Que hubo Que se celebró En Tijuana En 2011 Lo voy a mencionar Pepe Rojo Que muchos de ustedes Conocen Creo que ha estado Aquí también Organizó En 2011 Una cosa Que se llamaba Un evento Que se llamó Lecturas de cruce No sé si Fernando trae Algunos de los libritos Estos De los minibooks Bueno Publicó Unos libritos Que era un cuento De Le pidió A varios autores Publicar Gracias Un cuento Y los Así en formato Flipbook Flipbook Es que de un lado Tiene un cuento Y del otro Tiene otro Muy breves Y estos Pero la peculiaridad Que tiene esto De todos autores mexicanos Que a la gente Que estaba Haciendo fila Para cruzar La garita De San Isidro Y para cruzar La frontera Se los regalaba Para que En lo que está Usted haciendo fila Lea Se los regalaba Y entre otras cosas Además de eso Y todos eran cuentos De ciencia ficción Son como 10 libros Con dos cuentos Cada uno Entonces son 20 cuentos Diferentes Sacó una serie De postales Se llaman Postales del futuro Como dice aquí abajo En donde le pidió A sus alumnos Y a otras personas Que escribieran Cuentos breves O noticias Que se imaginaran Noticias del futuro Pero relacionadas Con la frontera Y por eso Apareció esta Por ejemplo De los Microbotnators Gringos Racistas Asesinos Y otras cosas Que luego También se le ocurrió Publicar un periódico Pero sí Es decir Un periódico Tal cual Que decía A ocho columnas Se cierra Se cierra la frontera Y en letra más pequeña En el año 2043 Y se lo repartía A la gente Y la gente ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ya no voy a trabajar? ¿O qué? Pero ya luego Se... Ah no Es que mira Es que ya veían Que eran cosas imaginarias Futuristas O proyecciones Entonces Fue un experimento Luego se inventó Incluso a una Seguramente Se los contó A una santa Cibernética Del futuro Que se llamaba Santa Estela Y la hicieron Ahí la armaron A una Que era mitad Un maniquí Con prótesis Mecánicas Y sacaron Salió con sus alumnos A la calle A hacer una procesión Y hasta Le compuso Una oración Ahí para que la fueran Recitando Donde iba la procesión En la calle Lo filmaron Todo Ojalá algún día Nos deje verlo Y mucha gente Se acercaba Y esa santa No la conocía Vamos a ver Que nos ofrece Que Beneficios Nos trae El Sarling Y aquí esta foto Como ven Algunos ya Reconocieron A Bruce Sterling Estamos ahí Está un servidor De derecha A izquierda Ahí está un servidor Luego está Chris Nakashima Brown Bruce Sterling Pepe Rojo Bernardo Fernández Beff Y Gerardo Porcayo Y lo que se ve atrás Estamos exactamente Junto a Estamos como A 100 metros De la frontera De la garita De San Isidro Porque la casa De la cultura Lo que era El edificio Si alguno de ustedes Conoce esa parte De Tijuana Lo que era El edificio De Relaciones Exteriores Que estaba ahí Lo abandonaron Y lo cedieron Algún tiempo Y ahorita ya No sé Que es Pero ya no es De la cultura De Tijuana De Conaculta de Tijuana Pero ahí celebramos El evento Ahí está Por ejemplo Bruce Sterling Dando su conferencia En el mismo lugar Como pueden ver Ahí atrás Están las portadas De estos libritos De los minibooks Que se regalaban Ahí a la gente Que iba a cruzar La frontera Y después Los mejores cuentos Que publicaron Los alumnos De Pepe Rojo Imaginándose El futuro De la frontera México-Estados Unidos Se publicaron En esta antología De Pepe Rojo Y de Néstor Robles Uno de los autores Jóvenes Y más talentosos De esa De alumnos De Pepe Rojo Publicaron Esta antología Testimonios de la vida Dice hasta arriba Testimonios de la vida Fronteriza Después del desastre Desde aquí Se ve el futuro De la antología De mini ciencia ficción Y bueno No fue el primer encuentro Porque también Se publicó A principios de los 90 Una antología Que se llamaba Frontera de espejos rotos Que era una antología Binacional De autores De Estados Unidos Y de México Sobre De ciencia ficción Pero es muy curioso Como los autores mexicanos Hablaban de lo terrible Que iba a ser Se imaginaban En general Lo terrible Que iba a ser La frontera Era en unos pocos años Sobre todo Para los mexicanos El control policiaco La represión La violación De los derechos humanos Y todo Y en cambio Los gringos Escribían obras De fantasía O sea En la frontera En el siglo XIX Era un lugar bellísimo Donde Donde los indios Convivían Con los Los colonizadores O sea Como les decía La ciencia ficción Nos proyecta Nuestro inconsciente O lo desnuda Y esta es otra prueba De ello Mientras para los mexicanos La frontera Es sinónimo O es Algo que dispara Pensamientos De preocupación De estar Siempre Dijo Va a ir de mal En peor Para los gringos Es evasión O sea La frontera Para mí solo me trae Recuerdos bonitos Del pasado O de evasión De fantasías Es que no Es algo que a mí No me concierne ¿Por qué Están proyectando El inconsciente? Perú Bueno Perú es Otro país Importante Porque también Se celebra Ahí Ahorita lo vamos a ver Un congreso anual Pero no de No de Escritores Sino de Estudiosos De la ciencia ficción En español Tiene un autor Muy Autor más importante Que falleció hace poco José B. Adolf El autor Entre otros De este libro De los cuentos Del relojero Abominable Pero también Tiene otras novelas Tiene una novela Que se llama Mañana las ratas Que es de Principios de los años 80 Y dicen Porque no Ha sido Por más que le busco Ni en internet Aparece No sé Dónde conseguirla Dicen que se adelanta Al neuromante De William Gibson Por algunas cosas Que dice Mañana las ratas Por si alguien La consigue Y es un autor Realmente Inclasificable Porque no solamente Escribía ciencia ficción Escribía cuentos Experimentales De fantasía Policíaco O sea Todo escribía Este señor Le dedicaron Luego Este señor José B. Adolf Aquí le dedicaron Un número especial A esta revista De Argonautas De Argonautas Es un señor Que también fomentó Mucho la ciencia ficción En su país O la literatura Fantástica en general Y siempre tuvo que Publicar Contra corriente Siempre en contra De No es como Si no escribe realismo No vale la pena Lo que escribes Y ahora es el El gurú O es el máximo autor De este tipo De literatura En Perú Si cualquier libro Que consigan de él Vale la pena Esta es la inauguración Del congreso Que se llama Coloquio Fan Perú De estudios académicos Sobre ciencia ficción Y más bien Es de literatura fantástica Pero mucho Se habla mucho De ciencia ficción En la mesa Están de derecha a izquierda Está Campo Ricardo Burgos López El autor colombiano Que ya mencionamos En medio No me acuerdo quién está Pero el último Es Elton Honores Elton Honores Vázquez Es un profesor De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Que es el que organiza Estos encuentros Desde 2008 O 2009 Que son ya Encuentros De mucho prestigio A nivel internacional Porque esta es otra De las mesas Dentro de esos coloquios Porque Tuve la oportunidad De estar ahí En 2011 Y incluso Lo que más me llamó La atención Dije bueno Gringos va a haber Seguramente Y alguno que otro Español Si lo sabía Como está ahí La güera Que está ahí En medio Es una española Lola López Martín Que está en medio Es Andrea Bell Es una investigadora Gringa El que está leyendo La computadora Es Marcelo Novoa Un chileno El otro Está Está en el extremo No recuerdo quién es Y Elton Honores Que está en el otro extremo Pero bueno Incluso había un autor Un estudioso Un investigador Sueco Que ha ido Que ha ido desde Suecia A hablar De un autor Latinoamericano De literatura fantástica Hasta allá Les interesa Digo pues que bueno Que ya se haya extendido Hasta allá Ese interés Y este es un libro Que publicó El propio Elton De sus ensayos Sobre literatura fantástica En Perú Mundos imposibles Entonces ya El panorama Ya se ha ampliado No solo para los autores Sino los investigadores También ya están Muy unidos Hay muchas El mismo publicó Con motivo del evento De este mismo congreso Una Antología De ensayos Sobre ciencia ficción Literatura fantástica Hispanoamericana Y El otro autor Muy importante Peruano Actual Es Enrique Prochazca Que es un filósofo Que también de repente Le dio por escribir Y Ya tiene Tres o cuatro libros De cuentos En el Más puro estilo Muy cercanos Al estilo de Borges Entonces Enrique Prochazca Es recomendable Muy recomendable Si a alguien le interesa Este tipo de La literatura sudamericana Es un autor muy Pero muy O sea Es indispensable De los actuales Portugal Aquí pues Me costó un poco de trabajo Encontrar A los autores Portugueses Bueno Pero hay por algunos Contactos Entré Logré localizarlos Ahí en Lisboa El año pasado Y yo les preguntaba Bueno Esto Algo que pregunto Siempre En En Todos los países Latinoamericanos O hispanoamericanos ¿Por qué Su ciencia ficción No se conoce? Porque Siempre Porque aquí Solo publican Porque aquí Solo les interesa La literatura realista O porque aquí No somos No tenemos mercado Pero cuando Les pregunté A los portugueses Y por qué Ustedes no se conocen Porque Portugal No existe No existe Ya nos está absorbiendo Nos está comiendo La globalización Ya vamos a desaparecer Pronto ya De veras Ver que Por ejemplo Esta antología Antología de Fissau Científica Van Transporto Tenían más autores De De Angola De Brasil Y de otros lugares Que de Portugal Y decir No pues es que Vamos a desaparecer Aquí Todos los turistas Que se veían En Portugal O al menos Que a mí me tocó ver Venían todos De Estados Unidos O de España Todos hablaban español Todos los portugueses Hablaban español Entonces No pues es que Nosotros vamos a desaparecer No importa Ya Qué caso tiene Que Incluso También en Brasil Las antologías Que había De varios autores Traían uno que otro Autor portugués Pero ellos mismos Decían Ya nosotros Tenemos más oportunidades De publicar en Brasil Que en Portugal Pues todo Y que La diferencia Que hay Del primer mundo A segundo O tercer mundo Pero ellos mismos Me decían eso Bueno Aquí Es una cena Que tuve Con algunos autores Algunos muy veteranos De portugueses De ciencia ficción El señor de Barbas Es Antonio de Macedo Que el primero Fue director de cine Según me dicen Muy famoso Pero que fue también Censurado por la dictadura Una Así como En tiempos De De este Ay como sabía Le iba a decir Pinochet Pero no era Pinochet En España Era Franco Hubo una dictadura Similar en Portugal Y ahí lo censuraron Y ya tuvo que dejar De hacer cine Y se dedicó a escribir Y entre otras cosas Publicó Sin selección El señor que está Atrás De 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 es editor asociado de una revista en línea que tenemos ahora que se llama Alan Vique y el último se llama Jorge Rosa, que está haciendo una tesis doctoral sobre el cyberpunk. Estados Unidos, breve, no de la literatura, sino de los contactos que tiene con Latinoamérica, bueno, se celebra cada año la Convención Internacional sobre lo Fantástico en las Artes, primero se celebró en Fort Lauderdale, no, se celebró en otro lugar, pero a partir de los 80, a partir de los 90 se celebró en Fort Lauderdale, Florida, y actualmente se celebra en Orlando. Y ahí ya tiene, como parte de su programa anual, tener varias mesas de diferentes autores latinoamericanos, ya sea del mainstream de Carlos Fuentes, García Márquez, o de los autores como en esta ocasión, invitaron a Befi, a Pepe Rojo, también en esa oportunidad estuve yo ahí, con Dave Mickerbocker, si alguno de ustedes lo conoce también, él es estudioso, entre otros, de la obra de Federico Schaffler, también estudia la ciencia ficción española, es también una persona que nos ha ayudado, apoyado mucho con la difusión de la investigación latinoamericana, de las inserciones en español. Esta es la parte exterior, bueno, ella es la señora que se llama Nancy Cunningham, es una de las bibliotecarias de la Universidad del Sur de Florida, ese es el edificio que alberga la biblioteca, la biblioteca general de la Universidad del Sur de Florida, que está en Tampa Bay, y ahí está la colección especial de ciencia ficción en español, que se decidió crear por iniciativa de un señor que se llama Mark Greenberg, que, bueno, él por ser doctor en historia judío, siempre tuvo, bueno, primero creó una colección especial del holocausto, de judíos que viven en Florida y en Estados Unidos, pero particularmente en Florida, y siempre tuvo, incluso hizo una, no sé cómo se le llama, cuando son grabaciones de personas que dan testimonios que sobrevivieron al holocausto, creó esa colección, es una de las colecciones más importantes que hay sobre el holocausto, y siempre, al hablar con él, yo lo contacté por algo, una ocasión muy, muy, muy curiosa, estaba yo, yo iba saliendo de dar una clase, iba a tomar ahí el Metrobús, y me hablan por teléfono, un amigo me dice, oye, estoy aquí en la feria del libro del Zócalo, con unos investigadores gringos que dicen que te conocen, quiénes son, pues fulano y satán, y dije, en mi vida voy a hablar de ellos, no, pues que dicen que tienen un libro tuyo, y pues un libro mío, ¿cuál? No, pues que Latin American Science Fiction Writers Aguilar, pues ese libro ni es mío, pero es bueno, yo había colaborado en ese libro, y venía mi nombre, no, sí, entonces, me dijeron, mira, te invitamos a comer, y dije, bueno, pues no pierdo nada si me invitan a comer, porque yo de todos iba a ir a la feria del libro en la tarde, y resultó que era Mark Greenberg, el creador de esta colección de ciencia ficción en español, que me decía que se creó porque la, había, como por ser en Florida, por estar tan cerca de Cuba, había, hay mucho público, sobre todo cubano, y bueno, también caribeño de lengua hispánica, que llegaban a pedir ciencia ficción en español, lo único que tenían, ellos tenían una colección de ciencia ficción en general, y pues no, no tenemos nada, ¿y a poco eso existe? Entonces me dijeron que habían estado ahí en la feria del libro del Zócalo, que mi amigo los escuchó preguntar por ciencia ficción mexicana, entonces los mandaban, ah, sí, allá venden libros de Jaime Maussan, así los mandaban de un lugar para otro, y no, o sea, eso no existe, y yo, ah, sí, aquí están los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, entonces por el estilo, entonces mi amigo los escuchó, y oigan, ¿por qué les interesa? Ah, es que venimos de la universidad y queremos hacer una colección, y no, es que, y entonces dijeron, ah, pues yo sé a quién les voy a recomendar, entonces mira, tú, así nos conocimos con Mark Greenberg, gracias a eso llegué yo a ser el curador de esta colección, en 2010 le dedicaron una, hicieron una exposición especial ahí, en esta vitrina están exhibidos ahí, es pura ciencia ficción en español, por fortuna ya les hemos mandado la, que serán ya, más de 200 títulos entre libros, revistas, fanzines, periódicos, cómics, y hasta películas, debe de esto que también me pidieron películas, les he mandado acá, todo lo del santo, del blue demon, todo eso, y como pueden ver aquí, bueno, esta es un stand de la colección, ya de la colección especial, esta resalta, el Shanto Novelucha Libre de José Luis Arate, están divididos, están en una sección, todo lo que es la sensación en español, en el otro extremo está la sensación alemana, luego la gringa, desde luego es la que ocupa mayor espacio, pero tienen, por ejemplo, toda la colección de Perry Rodan, que es la space opera más, más, la amplia y compleja que, que existe en todo el mundo, que han publicado como, más de 100 libros, pero bueno, los publican entre, quién sabe cuántos autores, como 5 o 7 autores, Perry Rodan, que es algo así como, el Flash Gordon alemán, que, ah bueno, que se lleva a publicar en México, como Roldán el Temerario, que no duró mucho, bueno, estas son las, los stands de la, de la, de la biblioteca, de la Universidad del Sur de Florida, pues continúa, y por fortuna, hemos logrado hacer un, ya contactamos al bibliotecario, de la Universidad de Texas, en Austin, tenemos ya una cita, la semana que entra, para ver si queramos, otra colección de ciencia ficción, yo no sé si en español, pero por lo menos mexicana, porque ahí tienen, la biblioteca, Natalie Lee Benson, que es especializada en México, tiene ahí las obras, de Fray Juan de Sumárraga, tiene muchas cartas, de la independencia, de nuestra independencia, etcétera, pues quieren ahí hacer, parece, una colección de ciencia ficción en español, esperemos que, se pueda hacer, y bueno, la obra de, por ejemplo, la de Galavis, que me ha dado, los antologías de ciencia ficción, de autores de aquí, ¿cómo se llama? El libro rojo, este, exactamente, ya está en la colección especial, ya están los Sifa y Cus, la antología de Sifa y Cus, los cuadros de la Mancuspia, y esto, ya están allá en la Universidad del Sur de Florida, y bueno, esperemos que siga creciendo, y bueno, pues esto es todo por mi parte, abrimos un espacio para comentarios y preguntas. ¿Cómo están bien? Muy bien. Imagínate cuando el ascenso de internet, y la difusión, de tanto poro, de tanto, de tanto canal de comunicación, entre creadores, imposibles escritores, perdón, creadores que se han ampliado, o crees que se ha dispersado, la producción, Gabriel Sáenz dijo que había demasiados libros, ahora hay demasiados escritores, hay pocos lectores, ¿crees que beneficia en internet? Debe beneficiar en algo, imagino, pero para hacer un famoso modelo sustentable, o hacer este, no sé, que la gente diga, y se dedique a pensar que un autor particular, ha sobresalido entre todos, en la época de internet, cinco o diez años hacia acá, la pregunta es, ¿beneficia a la ciencia ficción mexicana, o latinoamericana, o beneficia al escritor, o beneficia al lector, o nadie se beneficia al final? Pues yo diría que tanto, se beneficia como se perjudica, no sé, si no fuera por internet, muy difícilmente se hubieran agarrado los contactos, con los autores extranjeros, sobre todo los que ya tenían, o los que están empezando a publicar, y creían que eran el único loco ahí, que en su país que publicaba estas cosas, ¿no? También se ha, ha traído, los maleficios de, bueno, la globalización de, pues cualquiera publica, ahí tiene su blog, y publica cualquier basura, o sea, las plagia, ¿no? Que ha pasado, yo creo que a mí me han ocurrido las dos cosas, pero yo creo que han sido más, mayores los beneficios que, que los perjuicios que ha traído la, la globalización, y pues mayores oportunidades de publicar, o sea, o por ejemplo, el simple, yo no sé cómo hubiera conseguido algunos libros, si no fuera por internet, como es este libro, el libro ese, de la primera novela centroamericana, de ciencia ficción, a pesar de que era centroamericana, la conseguí de una librería que estaba en Chile, por internet, y es una novela de 1899, y autografiada por el autor, además. Entonces, yo creo que más bien han sido beneficios, pues las redes sociales también han ayudado mucho, o por ejemplo, digo, a Fernando también lo conocí, por un evento que se anunció ahí, del Museo de la Caricatura y la Historieta, no lo recuerdo, no sé, no estaba anunciado, ahí nos conocimos, Fernando y yo, que los dos ahí en Cuautla coincidimos en ese evento, que se hizo un homenaje a los supersabios, y al Eternauta, y a otros personajes de ciencia ficción, entonces yo creo que pues ha traído, han sido más los beneficios, que otra cosa. Sí. ¿Cree que las instituciones, bueno, estaba diciendo mucho que querían muchos países más, no lo realista, que las instituciones tienen menos, con la identidad social, que la no la la la. Ah, pero no te escuché bien. Perdón, el problema es que las instituciones de ciencia ficción, tienen menos identidad, como que nacional, las novelas que son realistas, o que están jugadas en un contexto, por ejemplo, y social, en la población. Es que, es que, es un error, bueno, es que, bueno, primero hay que ver quién dice eso, de que solo la novela, o la literatura realista, es la que vale la pena, o al menos en Latinoamérica, ¿no? Son los, esos críticos que son, escritores frustrados, ¿no? En su mayoría, o los que están ahí, trabajan para el sistema, porque creen que la ciencia ficción, es literatura escapista, pero pues muchas veces, la ciencia ficción, es la que más, mejor refleja la realidad. O sea, si tú quieres conocer una, quieres saber, lees una obra que habla de, de la guerra fría, o de, 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 de la tercera guerra mundial, pues ya, casi, casi nada, por ver ese, esa temática, ya sabes, de qué época más o menos, en qué época se escribió, o que hablan de la caída de, o que el comunismo todavía continúa, en el siglo XXI, ya, nada más por leer eso, ya sabes, o sea, como decía Ursula K. La ciencia ficción no habla del futuro, no habla del presente, está proyectando el presente, aunque en clave, o sea, lo que tiene la virtud que tiene la ciencia ficción, es de enseñarnos las cosas, como en una casa de espejos, nos da, nos da, las cosas que conocemos, nos las deforma, y las cosas que no conocemos, nos las hace como si fueran conocidas, como en una casa de espejos, o como decía H. G. Wells, nos enseña la realidad en estado de, de inflamación absoluta, o sea, la realidad, la realidad inflamada, la realidad enfermiza, deformada, así, como, como si tuviera fiebre, la realidad calenturienta, así, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la virtud de la ciencia ficción, y recuperar mucho la, la mitología, se, la literatura, grandes teóricos de la literatura en general, como Frederick Jameson, dicen que, no, perdón, Northrop Fry, dice, la ciencia ficción tiene un gran, una, una gran, apego mitológico, porque a fin de cuentas, lo único que hace es, verter el vino de, de hombres viejos, en hombres nuevos, o sea, te habla de hombres invisibles, que ya existían desde la, mitología griega, o de la literatura griega, porque usaban una capa, un anillo, o algo así, para, desaparecer, pues ahora te lo convierten, un hombre invisible, por, por un experimento científico, pero eso es lo mismo, el, 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 el mensaje, o la, el contenido mitológico, es lo mismo, de otra forma, o con otra, con otra explicación, entonces, a fin de cuentas, y, y si, son muchos estos autores, estos críticos, más bien, no, es que la literatura realista, es la única que vale, ¿por qué? porque, pues ya se escribieron las obras más, la literatura que se enseña en las escuelas, pues es la realista, y si tú escribes, eh, cosas escapistas, o fantasiosas, pues no, eso no, pero es más bien, por, por la costumbre que había, bro, hay que, hay que reconocer que el, el mundo latinoamericano, y, no, 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 el hispanoamericano, en general, su cultura, o sus grandes creaciones, el barroco, pues es una evasión completa, el arte barroco, es, es evadir la realidad, o sea, el, el imperio español estaba en crisis económica, y gastaban a lo, a lo idiota, en, en, en iglesias, y en, en, este, en ropa para los nobles, y todo, pues es, evadir la realidad, y el, el latinoamericano, le, eso es lo que hace, vivo jodido todo el tiempo, pues me pongo a escribir, o a imaginar cosas, que no existen, o una realidad, sino mejor, por lo menos alternativas, o otra cosa que me saque de mi, de mi miseria, o, o al menos de este estado de, 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 de pesimismo, ¿no? me imagino, por eso, García Márquez, Borges, Cortázar, tienen grandes obras, de literatura, de ficción, y que ahora ya, por fin, ya se han reconocido, y, y no solo en, 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 a nivel extranjero, que, bueno, tristemente, que los primeros que nos empezaron a estudiar, fueron ellos, pero ya, ahora ya, hay investigadores, que se dedican, digo, tesis, yo me traje, vine leyendo una tesis de, sobre Federico Schaffler, ahí en el avión, que escribió una persona de Monterrey, bueno, por menos que vive en Monterrey, no sé si viva aquí, pero, nació aquí, pero vive aquí, entonces, ya es, realmente el panorama ha cambiado mucho, y, pues, es que hay, la, con el tiempo, las personas que se creen los señores, o los, o los que dictan lo que debe ser la cultura, pues, eso cambia, y además, también ahora ya, o sea, cuando íbamos a imaginar hace 20, 30 años, que una casa de la cultura, iba a patrocinar, un evento así, o que me iban a pagar a mí el boleto desde México, para venir acá a hablar de esto, imposible, imaginar algo así, pero, es que los tiempos cambian, o esa biblioteca de Sao Paulo, es como una biblioteca pública, que tiene una colección de literatura fantástica, y yo le dije, oye, pues, ¿quién paga? no pagas, eso es el gobierno del Estado, el gobierno federal de Brasil, y a mí me gustaba la literatura fantástica, y pues, le creé ahí su sala especial, ahí para, me decía la Durvalina Suárez Silva, que por su iniciativa se creó eso, o sea, ya los tiempos cambian, ya es muy difícil, que alguien se atreva, algún crítico, o alguna autoridad, decir, la cultura tiene que ser esto, o sea, eso ya se acabó, por fortuna. ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Cuál de ustedes considera que son los factores, para ser un escritor mexicano, que interese escribir sobre ciencia ficción, quizás, lo que se puede hacer, no sé, el sistema económico, cambia otro tema, parte de eso. A ver, ¿la podrías plantear otra vez? ¿Por qué escribe ciencia ficción y por qué no otro género? ¿O cómo puede ser para escribir otro género? Pues bueno, yo diría que es el gusto, ¿no? ¿Por qué escriben ciencia ficción? Como decíamos al principio, que muchas historias mundiales, o disque panorámicas de la ciencia ficción, o guías de la ciencia ficción, me acuerdo, una guía francesa, que decía, en Latinoamérica no hay ciencia ficción, ¿por qué? Porque ellos no hacen ciencia, por eso. No puede haber ciencia ficción. Bueno, el simple hecho de que tú no seas creador, o seas un creador marginal de ciencia y de tecnología, no significa que no te afecte, o que no reacciones ante, o que no vayas a tener, por qué reaccionar ante el avance, que te digo, si algo caracteriza a nuestra época, es el cambio, y el cambio principal es el científico, más el tecnológico. Entonces, es una reacción, o es una responder ante eso, de que, bueno, antes no había internet, o antes no me afectaba a mí, que hubiera un paso a desnivel aquí, o que hubiera un metro, o ya no puedo ver, no sé, lo que había atrás, porque ya me tapó aquí, el segundo piso, por donde pasa el metro, o en México, los segundos pisos, o las marchas ahí, los maestros, que estaba yo con miedo, que no me pudieran dejar llegar hoy, a verlos a ustedes, pero siempre el cambio, el cambio, lo afecta, y pues, hay que reconocer que México, también es creador de tecnología, tenemos un premio Nobel de química, tenemos, digo, los demás premios Nobel no son de, por el desarme, ahí de García Robles, ellos, pero, sí también afecta, y bueno, ¿y por qué, qué factores influyen? Son, el gusto, yo diría también, es mucho el gusto que tiene, aunque bueno, sí, se sigue viendo así como extraño, en una antología de autores, que hizo Nalo Hopkins, en una autora de Jamaica, que se llama, So Long Been Dreaming, Postcolonial Science Fiction and Fantasy, decía ella que, si la ciencia ficción que habla, por ejemplo, de que una civilización superior, llega y coloniza o explota, a otra inferior, para muchos países, eso no es ciencia ficción, eso es la realidad, yo vivo de Jamaica, o yo tengo amigos africanos, o negros que viven en otros países, latinoamericanos, pues que, para ellos eso no es ciencia ficción, la realidad es la vida que conocen, ser explotados, o ser tratado de, entonces dice ella, que escribir ciencia ficción, así cuando vives, cuando eres una persona que ha sido, o vives en una cultura, colonizada por otros, por el hombre blanco, por las potencias europeas, o lo que sea, o los gringos, y escribes además, ciencia ficción, o sea, se te ocurre, vives, eres de un grupo racial, considerado inferior, vives en un país sometido, colonizado, y luego escribes ciencia ficción, pues no, ya asimilaste completamente, tu estado de, de, de postración, o ya asimilaste tu, tu carácter, tu condición de, de colonizado, escribes desde la colonización, y por eso lo que escribes, pues debe ser malo, o debe ser, del esnable, o ya, ya te lavaron el cerebro, los colonizadores, y escribes como ellos, o escribes lo que a ellos les gusta, no lo que a ti te gusta, pero tiene la, pero tiene esa peculiaridad, la literatura de ciencia ficción en español, que, como les decía, no nace de los, de las revistas estas de, de papel de pulpa de madera, sino que nace de la escuela de cuentos, fantástico latinoamericano, que es muy rica, es muy, muy, muy variada, y tiene sus peculiaridades, de que, es raro que tú vayas a encontrar así, obras que hablen, de ciencia ficción latinoamericana, que hablen de, de conquista, de un país, de un planeta sobre, o de una civilización superior sobre otra, o de que hablen de, o de glorifiquen, o traten de, directamente de glorificar la violencia, o el armamento para la destrucción, casi siempre hablan de, de inventos que mejoran, que hacen más, más agradable la existencia, o de cómo se acaba el hambre, o sea, como el doctor, no era el doctor, era Francisco L. Uthiz, o este autor de la, de novela de la revolución, tiene una novela de ciencia ficción, que se llama Mi tío Juan, que es sobre un científico, que inventa una, una combinación ahí, de sustancias, y de hierbas, para crear un superalimento, para acabar la pobreza, en el mundo, y además, así como en los propios dioses, de H. G. Wells, tiene la virtud de este alimento, de que crezcan quienes lo consumen, entonces él, él cuando ve que empieza, a terminar con la, a tener éxito su combate, a la pobreza, le, las potencias, se enojan, se molestan con él, y empiezan a, a meter trabas ahí, a la distribución, de su sustancia mágica, pues él consume la sustancia, para crecer, y salir a combatir, ahí a los ejércitos, de todo el mundo, y se muere ahí, pero dice, no, pero mi fin es noble, yo voy a acabar con la pobreza, y pues ahí se lo echan, ahí los portaaviones, y todo, vean ahí, cómo es otro punto de vista, totalmente distinto, de, de no proyectar, de no desnudar, el inconsciente, como les decía, al principio, que la ciencia ficción, tiene esa virtud, desnuda el inconsciente, entonces, te proyecta tu verdadero ser, tu verdadero, o lo que más profundamente piensas, o sientes del otro, y no ves al otro, como una amenaza, normalmente se ve como, pues uno tiene que conocer, otro punto de vista, otra, si no, no, ah, esa raza, como los, los Cylons, o algo así, en Galáctica, esa raza que quiere acabar con nosotros, y nosotros vamos a acabar con ella, o vamos a estar en guerra permanente, nunca vamos a tratar de entenderla, simplemente la vamos a, a buscar la forma de destruirla, pero en cambio, en Latinoamérica, eso, es difícil que encuentres algo así, que el otro es mi enemigo, y por qué, ni siquiera lo conoces, no me importa, pero como es distinto a mí, es mi enemigo, y lo voy a acabar, ¿no? Entonces, son más o menos, no sé si contesté con esto. ¿La formación de colecciones especiales en español, en bibliotecas de Estados Unidos, es porque, yo está pidiendo la gente que habla español allá, ¿por qué no sucede eso en México? Yo no soy la persona indicada para costar eso, pero bueno, sí, lo pide la gente, y lo piden los investigadores en Estados Unidos, ellos piden, además tienen unos presupuestos muy grandes para desarrollar, a mí me sorprende, yo viniendo de una institución como el Colegio de México, que supuestamente es la institución en humanidades más grande, la biblioteca de humanidades más grande de Latinoamérica, tiene una colección especial, pero, o sea, tiene un director general y una colección especial, pero en cambio la biblioteca de la Universidad del Sur de Florida, tiene un director general, y un director de cada colección especial, para cada colección especial, y es Mark Greenberg, que tristemente ya lo mandaron a otra universidad, pero ya, pero continúa ahí la colección especial de ciencia ficción en español, aunque él no es el titular, ya no es otra persona, pero aquí en México, pues yo he hecho algunos intentos, por ejemplo, conocí el, era un escritor de ciencia ficción, José Vázquez Álvarez y Cázar, quizá alguno de ustedes lo conocieron que ya falleció, pero su esposa, era la subdirectora de la Biblioteca Nacional de México, que está ahí, en Ciudad Universitaria, pues aprovechando de que la conocía, le dije, oye, les gustaría que creáramos una colección especial de ciencia ficción, en español o mexicana, o lo que ustedes quieran, y me dijo, sí, te aceptamos la donación, pero no sería una colección especial, se distribuiría ahí con todo el acervo, toda la colección general, y no recuerdo en dónde más, en la biblioteca de algún estado, no recuerdo en dónde, les dije, bueno, vamos a crear una colección especial, me dijo, sí, tenemos espacio, pero con la única condición de que la colección no crezca, y pues, ¿cómo que no crezca? no crezca porque ya no hay espacio, el espacio que tenemos es muy limitado, y si tú nos donas más libros, ya no cae, si va a crecer, ya no queremos la colección, y bueno, pues no se las doy, pero sí, yo creo, a ver, si tú puedes hacer algo aquí, para que creamos una colección especial. Sobre los investigadores, ya habías mencionado que hubo cierto bloqueo, en cuanto a la investigación de ciencia y función mexicana, desde el 75 a los 80, quiero saber cuál es, o cómo ves el panorama, digamos, del 2000 para acá, o sea, vi que mencionabas que había mucha investigación, pero bueno, era una empresa, o sea, ¿cómo lo ves? No, totalmente cambiado, porque es que es muy triste ver que aquí en México no te hacen caso, hasta que te reconocen primero en el extranjero, ya te hacen caso aquí, si no, tienes que andar ahí tocando puertas, a ver cuándo te tengan, y normalmente no te van a hacer caso, hasta que, si en el extranjero ya te reconoce, ah, entonces mira, yo ya lo había visto, pues él es importante, ¿no? Pero si no, es completamente distinto ya el panorama, porque ya, ya, es más, en los años, la única tesis de ciencia ficción que yo conocía en, cuando empecé a investigar, fue en el 96, era una tesis que se había aplicado en el 78 en la UNAM, pero de letras francesas, pero era sobre un autor francés, George Barjabel, René Barjabel, perdón, René Barjabel, que escribió a todos los César Rojas, que es un escritor de ciencia ficción que algunos de ustedes conocerán, después, en el 98, se publicó la primera tesis de licenciatura en letras hispánicas sobre ciencia ficción mexicana, y el autor, como no, alguien me lo contactó, me dijo, voy a ver si le eches la mano, porque no le aceptan la tesis, le pasé mis ensayos o mi material que él no podía conseguir, ahí en la UNAM, en Epa Catlán, y estuve presente en su examen, y recuerdo un sinodal, que casi todo el examen, toda su réplica consistió, ¿por qué pierde el tiempo en estudiar esas cosas? Hay cosas más importantes, para qué desperdiciar hasta papel, en escribir una tesis sobre eso, sobre eso no vale la pena, pero él, a tal grado llegaba el desconocimiento de los propios sinodales, que le exigieron incluir como apéndice a la tesis, una antología de cuentos de ciencia ficción mexicana, de los autores, o los cuentos que él consideraba más relevantes, y desde luego no se le podía hacer demandar por derechos de autor, porque pues no tenía fines de lucro, que va a ser un requisito que ya habían pedido los sinodales, pero ya después de eso, yo ya no he oído, ya puede que haya por ahí algún, alguien muy conservador que nace, esas tonterías no vale la pena estudiarlas, pero ya, decía, pues hasta autores, perdón, investigadores suecos que vienen acá, y bueno, no era un autor mexicano, el que él estudiaba era un autor peruano, que yo nunca lo he oído hablar, pero yo tampoco conozco todos los autores, este, de la literatura fantástica que escriben, o que han escrito, pero me llamó mucho la atención, que a esa persona le interesara, y hablaba él perfectamente español, y expuso en un perfecto español sobre él, y este tipo de encuentros, como el que se hace, se celebra cada año en Perú, en octubre de cada año, es decir, reúnen a gente que viene de todas partes, y muchos casi siempre llegan con, ay, yo pensé que era el único que me dedicaba a esto, ay, qué bueno, ya no me siento tan raro, con ustedes, y no, digo, el simple hecho de que ustedes estén aquí, ya es una muestra de que las cosas han cambiado, y de estas publicaciones, lo que hace Fernando, lo que hace Pepe Rojo, lo que hace Federico Schaffler, pero tristemente han desaparecido, ahorita ya no hay ninguna revista especializada, pero publicaciones hay, hay muchas, y hay, ya hay tres autores mexicanos, que escriben principalmente ciencia ficción, reconocidos a nivel internacional, son Gabriel Trujillo, Bernardo Fernández, y el otro, ¿quién es? José Luis Álvarez, con premios o publicaciones en España, en Argentina, o traducidos ya también a otras lenguas, y eso, pues, a certeza, impensable. A ver, primero acá, luego a ti, es porque, ya va, para que vaya a la segunda vuelta. ¿Qué factores crees que deberían mejorarse para que haya más interés en ciencia ficción, por lo menos en México? Más difusión y no solo más difusión, sino que también los autores se empeñen en escribir mejor, yo no digo que no lo hagan bien, pero, digamos, si una novela de, de algún autor mexicano que escribiera, que escriba ciencia ficción, ganar algún premio así importante, como pasó en Panamá, o, hace algunos, como cinco años, un autor, no recuerdo su nombre, ganó el premio Casa de las Américas, con una novela de ciencia ficción, que es un premio también muy importante a nivel latinoamericano, cuando algo así ocurrir, aunque bueno, el problema es que no van a aceptar, es triste, no van a aceptar que es una novela de ciencia ficción, o sea, ¿cuándo van a aceptar, por ejemplo, que Carlos Fuentes escribe ciencia ficción? Nunca. No, la silla del águila, lo que transcurre en el 2020, pues, no, pero no es ciencia ficción, es futurismo, o como decía por ahí, en una antología que publicó el Fondo de Cultura Económica, es premonitorismo perporvenirista, para no decir, para no usar esa palabra maldita, la de ciencia ficción, pero sí, yo creo que tendrían que ganarse un premio importante, y que el autor reconociera que está escribiendo, que escribió ciencia ficción, que su obra es de ciencia ficción. ¿Qué tanto afecta el que no sean un autor de ciencia para este, para precisamente intentar más a las personas para... yo creo que se podría combinar mucho, y de hecho, recobrar la tradición, en México se dio a conocer la ciencia ficción mexicana, en una revista de divulgación científica, en la revista ciencia y desarrollo del CONACYT, que en los años, empezó en 75, si mal no recuerdo, en 77, decidieron empezar a incluir cuentos, pero de autores extranjeros, de Asimov, de Wells, y así. Después, el editor de esa sección, que se llamaba Antonio Ortiz, como que quiso demostrar e invitar a que los autores mexicanos escribieran ciencia ficción, y publicó un cuento que se llamaba La Tía Panchita, sobre un viajero en el tiempo que vivía en una vecindad de la Ciudad de México, y que viajaba para conquistar mujeres en diferentes épocas, pero así, como muy mexicano, como, se ponía a oír ahí en el radio la qué buena y cosas así, se ponía a oír. Y un día se le decidió viajar en el tiempo, construyó una máquina para viajar en el tiempo. Y esto fue como en el 78, poco después empezaron a publicar autores ya reconocidos de latinoamericanos, de Cuentos Fantásticos, Borges, Arreola, Cortázar, y ellos. Y de ahí fue como la inquietud surgiendo y luego nació la convocatoria del cuento, el concurso de cuentos de ciencia ficción del Conacyt, pero de Puebla, que hace poco tuve lo que tenía que conocer a la creadora de ese premio, a Celina Armenta, ahí en Puebla. me contó, le dije, oye, ¿y de dónde nació la idea? Es que no teníamos dinero, dijimos, pues vamos a hacer un concurso, pero pues de qué, pero pues no podemos dar premios muy importantes, pues vamos a dar, hacer un concurso de cuentos de ciencia ficción, al cabo los autores no van a pedir mucho dinero. Y de ahí nació el concurso de cuentos de ciencia ficción y tuvieron la gran sorpresa el jurado y los organizadores de que pensaron que nos van a llegar unos 20 cuentos si acaso ahí del DF y de Monterrey y de Guadalajara, de las ciudades más grandes y uno que otro perdido por ahí de Tijuana, o no sé. Y les llegaron casi 100 cuentos de casi toda la república y cada año aumentaba la cantidad de envíos de cuentos. Me acuerdo muy bien de que era una persona de Monterrey muy joven más o menos no me acuerdo su nombre que escribió un cuento que es un cuento cyberpunk y cuando el jurado dijo ah este es un cuento cyberpunk le dieron una mención él ni siquiera sabía lo que era cyberpunk jamás sabía de doblar de eso. Tristemente ese concurso ya luego en el 98 lo convirtieron en cuento de fantasía y ciencia ficción y ya empezó a decaer en calidad porque mandaban muchas cosas de realismo mágico de folclórico y cosas así entonces como que era precisamente el cuento para darle espacio a la gente que publicaba a los divulgadores científicos a los profesores de ciencia a los escritores de ciencia de ciencia era precisamente el espacio para darse a conocer como un digo les pagaban ocho mil pesos algo así pero bueno un premio de ese tamaño a un sector de creadores que normalmente se considera que no existe o que no o que se criste no es como si no existiera porque son muy chafas ya era una enorme ganancia ahora parece que sigue existiendo el concurso pero ya ni siquiera publican a los ganadores porque dicen que son muy malos no los archivan ahí más para tener la partida presupuestal y justificarla ya pero en esa revista de divulgación científica yo creo que se podría combinar muy bien y de hecho se hacía aunque a mucha gente le causó porque por ejemplo me acuerdo que uno de los primeros cuentos de ciencia que se publicó en ciencia y desarrolló un cuento de asimor de robots y una persona en el número 7 que decía que era un doctor y quien sabe qué por qué publican por qué repetir el estereotipo del científico porque está loco por qué nos denigran y quien sabe y no publican esas cosas o luego cuando se publicó un cuento de José Luis Arate que se llama El viajero que es sobre un detective que también tiene que viajar en el tiempo para resolver casos y él utilizaba el lenguaje de un detective de la Ciudad de México no iba a hablar como un académico de la lengua y empezaron a llegar cartas como publican un cuento con groserías esa persona que escribió eso debe de estar traumado debe haber sido abusado de mi cosas por el estilo entonces pero es el espacio ideal porque ahí se combinaba era una sección que hablaba de venía el cuento en la revista Conacy ya ni siquiera sé si existe la de ciencia y desarrollo venía el cuento luego venía una sección así como de curiosidades de la ciencia o así y otro de noticias de en el museo tal se está exhibiendo algo que tuviera que ver con historia de la ciencia o divulgación científica y ya luego desapareció pero es un espacio perfecto hay autores que han hay autores que escriben ciencia ficción dura que son científicos aunque lamentablemente la mayoría de ellos no saben escribir pero si tuvieran el taller o el interés verdadero de publicar obras de calidad lo podrían hacer y eso sería una herramienta magnífica incluso descubrimos hace poco que en el siglo XIX en México se empezaron a publicar a traducir las obras aquí no se traducían se fusilaban las traducciones españolas de julio verme las publicaban aquí y no les daban crédito a los traductores pero a raíz de que se empezó a publicar a partir de 1870 e incluso se me olvidó decirles va a salir ya pronto el primer número de nuestra revista en línea que se llama Alambique que publica la Universidad del Sur de Florida que es la primera revista bueno no es la primera pero es de las primeras que se nos adelantó una brasileña de revista académica de estudios sobre ciencia ficción y fantasía en español y portugués se publican artículos en español en inglés y en portugués y viene presento ahí un texto que escribió Justo Sierra el científico Justo Sierra el filósofo fundador de la UNAM como un prólogo a 20 mil lenguas de viaje submarino de Julio Verne entonces en la época había tanto interés en Julio Verne y el propio Justo Sierra lo dice bueno está en línea es alambique.usf.es o algo así bueno luego les paso bien ahí el vínculo que ni siquiera me acuerdo y me la vergüenza porque yo soy coeditor pero bueno había tanto interés en decir que bueno Justo Verne ha logrado el milagro de que los niños les guste la ciencia aprendan ciencia porque leyendo sus obras sus aventuras sus viajes extraordinarios y poco después se publicó una revista que se llamaba la ciencia en México también la ciencia recreativa y el autor escribía cuentitos de divulgación científica inspirado pues no tanto en Julio Verne sino en la combinación que hacía Julio Verne del conocimiento científico del conocimiento científico con cuentitos que fueran amenos para la juventud y apenas lo único que había era una tesis de licenciatura sobre el tema del autor de esta revista que se llamaba se llamaba Rioja con José Rioja o algo así o Juan Manuel Arrioja o algo así que le llamaban el Julio Verne mexicano por ese tipo de cuentitos que según esto eran muy bien recibidos por la por la sociedad mexicana del porfiriato porque realmente hacían que los niños leyeran y aprendieran ciencia en aquella época pero yo creo que eso se podría hacer se podría hacer actualmente no sé llegarle a la CEP con un programa de divulgación científica a través de la ciencia afición pero bien estructurado yo creo que funcionaría muy bien si podría hacer muy buena divulgación científica el tema de fantasía a partir de el señor los anillos y el carter ha generado yo he visto que ha generado mucha inquietud en la gente que escribe y se ha dedicado a escribir fantasía eso no de alguna manera de repente llega algo así tan atractivo o la fantasía no no es así como que ya está el hermano incómodo no puede ser acabo de mencionar la revista la Mique se va a tratar de fantasía ¿tú cómo ves el tema de fantasía? la Mique no es de fantasía no es que bueno el tema de fantasía el tema fantástico espadas magia caballeros Montes secretos el Game of Thrones etcétera es el hermano incómodo de alguna manera está robando atención o los que sabían de esas escrituras no despreciamos a un buen escritor como George R. R. Park o Cotto pero sí sentimos que va a lo que queremos de esa escritura como una especie de previsor del futuro que te previene que te avisa que te convierte y a veces es el capismo que habla del pasado en Reyes o el Shakespeare o el Shakespeare o el más espereano o el tipo no sé el rival y el flujo de guerras ¿es el hermano incómodo? yo no creo que sea el hermano incómodo yo creería que es la prima bonita de la ciencia ficción atrae a los lectores no y además es que hay que recordar cuando se cuando empieza a publicarse Harry Potter y cuando tiene auge porque no acaba de publicarse El Señor de los Anillos es una obra mucho más vieja pues es justo cuando están esto el terrorismo y los ataques terroristas a Estados Unidos la paranoia de que iba a haber un ataque entonces es evasión y con la virtud de hacer leer a los chavos que ya no leían y siguen siendo un mercado muy rentable del el young adult fiction pero yo no creo que sea un hermano incómodo el hecho de que la juventud lea o que la gente de la edad que sea lea ya es ganancia bueno que no lean el libro vaquero pero que lean que lean cosas que les hagan cuestionar la realidad que los hagan pensar ya es ganancia y pues la ciencia ficción tampoco digo es porque a nosotros al común de los que estamos aquí nos gusta más la ciencia ficción que otro subgénero pero tampoco lo veo como que tenga que hacer así lo mejor o lo más o que tengamos que darle prioridad o considerarla por arriba o por abajo de otros géneros yo creo que también es una cuestión de gusto es el equivalente de el equivalente literario del jazz o sea si te gusta el jazz es porque estás acostumbrado a una forma a una una armonía a unos instrumentos la ciencia ficción estás acostumbrado o te gustan los robots te gustan las civilizaciones los viajes los inventos raros los científicos locos pues sí porque ya ya estás dentro y cuando encuentras una variación una algo origina propuesta más o menos original o medio revolucionaria puede que te guste puede que no pero pero te atraen por lo menos eres crítico y de hecho algo que caracteriza a todos los lectores de ciencia ficción que yo conozco a la mayoría de ellos es que son gente muy analítica muy crítica muy minuciosa así te analizan todo con un rujo de detalles todo lo que dices todo lo que escribes todo lo que haces y sí no creo que sea hermano incómodo que es la prima que trae que atrae a las visitas a la sala de lectura algo más o nos vamos a tomar una cerveza ya sí bueno en mi caso fue un accidente porque bueno yo soy investigador primero fui mi primera carrera fue abogado y empecé a ser investigador jurídico como si toda la vida me había gustado la literatura fantástica especialmente la literatura de ciencia ficción empecé cuando yo leía ya se yo incluso yo participé en el primer concurso de cuentos de ciencia ficción con un cuento que me da vergüenza pero concursé y yo tenía 16 años entonces pero dije se empezaron a raíz de que se hizo ese concurso se empezaron a publicar el ganador que fue Mauricio José Schwarz empezó a publicar cuentos perdón artículos que decían la ciencia ficción en México empezó con Armado Nervo que publicó tal cosa y yo como había sido lector voraz de muchos años atrás dije no o sea yo me acuerdo de otras cosas que él no menciona de cuentos ahí del doctor Atterly de otros o esos cuentos que él creo que decía que el único cuento de ciencia ficción de Armado Nervo era la última guerra y dije no yo le di hasta poesías entonces ahí empecé a investigar un poco más y fue cuando cayó en mis manos esa tesis que mencioné al principio de una mujer que publicó en la Universidad Autónoma del Estado de México diciendo que bueno la ciencia ficción mexicana la han estudiado en una tesis doctoral pero pues como yo creo que es mala mejor estoy de la Argentina de Angélica y venía la cita de la tesis de Ross Larson y yo la conseguí y de ahí empezaron a como que dicen que no hay ciencia ficción mexicana desde el final del siglo 18 en el 19 en el 20 la escribió el doctor Atterly la escribió Arreola la escribieron autores que no son tan conocidos pero pues tienen grandes cuentos de ciencia ficción y que no existe o que es chafísima que están locos o también había una revista que era hermana de la revista de ciencia y desarrollo que se llamaba Comunidad Conacyt que publicaron dos números especiales de ciencia ficción todo era más que dos articulitos todo era ciencia ficción extranjera y había una un artículo de María Elvira Bermúdez que decía ficción científica en México que para mí ficción científica no es lo mismo que ciencia ficción para mí es otra cosa ficción científica en México decía lo único que hay es esto mencionaba como diez títulos y eso es todo por ahora o sea ni siquiera ni aunque investigues vas a encontrar más ya no hay nada o sea yo ya lo investigué todo y le dije ¿cómo va a ser todo? si hay cuantas cosas que yo he leído o visto hasta los títulos nada más que son ciencia ficción o nada más hasta por la portada y pues me puse a investigar y luego a contactar gente que había estudiado ciencia ficción chilena o algo así y ellos decían ah es que al investigar me encontré una obra que pensé que era de chileno pero era de mexicano y así o de un español y me pasaban el dato y luego yo encontraba cosas que se los pasaba también y así entonces fue creciendo y mientras más investigamos más cosas se han este aquí pueden ver eso o si a alguien le interesa mi antología está dedicada a esos fundadores a los fundadores de la ciencia ficción mexicana Fray Manuel Antonio de Rivas Jerónimo del Castillo Lenar Juan de Pomuceno Adorno Sebastián Camacho Zulueta Pedro Castera José María Barrios de los Ríos Natalis Amado Nervo y Eduardo Ursaiz Rodríguez quienes dieron los primeros pasos en el camino hacia una identidad propia en la literatura que ha sido unánimemente considerada como la mitología del siglo XX y de los siglos por venir cuando esta antología se publicó en 2000 en una editorial argentina que acababa de entrar a México mandaron era cuando estaban existían las bibliotecas de aulas y que las editoriales comerciales privadas mandaban propuestas de libros para ver cuál la CEP escogía para hacer un nuevo tiraje masivo que estuviera en todas las aulas públicas mandaron tres textos tres libros me lo dijeron así los de la editorial dos libros de pedagogía y este dije este no lo quería mandarle y dije este no lo quería el único que escogió la CEP fue este para las bibliotecas de aula entonces en 2012 se hizo una edición de 52 mil ejemplares y se envió a todas las secundarias oficiales de México y me dio mucho gusto por ejemplo en Facebook hace poco una persona me contactó que quizá no sé pero bueno usted es el autor de visiones periféricas sí y no me acuerdo si querían una entrevista no sé qué pero luego me dijo yo conocí su libro en la cuando yo iba cuando estudiaba en secundaria y su libro me cambió la vida y no pues eso sí realmente te deja un huella ¿no? entonces a mí yo realmente no fue porque yo continué investigando después estudié posgrado en historia y sigo siendo investigador histórico de hecho ahorita me han traído en friega con el bicentenario del congreso de Chilpancingo y los sentimientos de la nación pero mi afición de siempre ha sido la ciencia de la ficción por eso me dedico más por gusto ya hace poco me empezaron a pagar por algunos publicar o preparar algunos libros o el libro que tiene ahí Fernando Galavis que me publicaron en Alemania tecnología y ciencia ficción yo jamás lo propuse ellos me mandan un email leímos un artículo suyo en una revista digital universitaria sobre tecnología y ciencia ficción le gustaría ampliarlo para publicarlo gratis en Alemania pues claro que sí lo amplié ahí me apareció lo malo es que le pusieron precio en euros y un libro de 59 páginas cuesta más de 30 euros entonces nadie lo va a comprar y no lo venden aquí solo lo pueden comprar en línea pero digo esas son grandes satisfacciones que yo creo que ha sido digo está mal que yo lo diga pero digo no lo no estoy yo para decirlo pero sí quiero decirlo que las cosas que se hacen por gusto son las que mejor salen no las que se hacen por obligación o porque si no no como yo lo hago por puro gusto y pues que bueno que digo ha funcionado y pues prueba de Dios que estamos aquí también es una una de las satisfacciones estar con gente como ustedes muy interesados y que yo sé que o son lectores o son escritores o editores o lo que sea pero que les interesa el tema y que siguen aportando sus granitos de arena para que esto continúe y por eso ha sido más por afición y ya luego como les conté así que llegué a ser el curador de la colección de ciencia ficción en español ya que conocí como trabajaban las bibliotecas gringas pues les empecé a mandar emails algunos me dijeron mucho gusto otros si me dijeron oye si me interesa vamos a cuando vengas acá platicamos entonces así no han ido se han ido y pues tocando puertas como todo como todos los escritores o todos los cualquier creador cualquier artista pues tiene que tocar puertas no quedarse esperando que le llamen a darle el premio nobel en que ponerse a picar piedra hasta lo más agradecemos a nuestro invitado a nombre de la Casa de la Cultura de Nuevo León por su valiosa participación y pues gracias también a todos ustedes por su presencia aquí va a estar Miguel tomando sus libros o aquí un pequeño artigerio aquí atrás este muchas gracias aplausos 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 chau 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 chau